Buenas soy C.E. Novels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela. A partir de Ayaka Kamisato, tengo una deuda romántica. Autor. La canción de las flores de la luna solitaria. Capítulo 306 Lin Chen llega a Yae Hol. ¿Por qué usar tales ojos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Podría ser que ella, Yae Shen si, sea solo una extraña para Lin Chen? Con esa mirada en sus ojos, todas las palabras que Yae Shen si quería decir después de ver a Lin Chen fueron tragadas. En este momento, los rezagados notaron la llegada de Yae Shen si, sabiendo que Yae Shen si era poderoso, y el resto de ellos definitivamente no eran oponentes, por lo que huyeron con decisión. Yae Shen si no tenía la intención de perseguir esto, todo lo que le importaba era a Lin Chen, y no quería preocuparse por los escaramuzadores. El resto de la gente estaba muy preocupada por los rezagados, después de ver escapar a los rezagados, todos expresaron pesar e intercambiaron algunas palabras. Entre ellos. Yae Shen si no habló sobre este aspecto, arregló su desordenado corazón y le dijo a Lin Chen. ¿Es Yuqian Sworn Master? Tu relación con Yin realmente no es tan buena. Tomó la iniciativa de hablar, quería ver cómo reaccionaría Lin Chen. Lin Chen sonrió secamente. Está bien, está bien, Yae Gong si debe tener algo que ver con su madre, ¿verdad? Entonces me iré primero, puedes seguir hablando. Yae Gong Li. ¿Así se llama ahora? Lin Chen realmente sabía de su existencia, pero quería tratarla como a una extraña. ¿Por qué? Yae Shen si no estaba muy convencida en su corazón, ¿qué hizo mal para que Lin Chen la tratara así? Pero a pesar de que estaba muy enojado en su corazón, en la superficie, Yae Shen si todavía le preguntó a Lin Chen con una sonrisa. ¿Qué vas a hacer? Lin Chen respondió. Ve y resuelve el problema de la orden de caza de ojos. Aunque no conozco muchos detalles, sé que puedo resolver el problema de la orden de caza de ojos. Eso es cierto, los ojos de Yaemiko cambiaron un poco. Ese tipo, Kage, incluso yo no la veo fácilmente, pero es fácil para ti. Mientras hablaba, los ojos de Yae Shen si se volvieron cada vez más resentidos, porque sentía que la relación entre Lin Chen y Jin parecía ser muy inusual, lo cual no era una buena noticia. Este tipo de mirada obviamente hizo que Lin Chen se sintiera un poco abrumado, por lo que renunció y se fue de aquí. Yae Shen si no impidió que Lin Chen se fuera. Dado que Lin Chen no quería reconocerse, ¿por qué tomaría ella la iniciativa? Es imposible que la otra parte no sepa quién es ella. En tal situación, si finge no conocerla, será rechazada cortesmente incluso si toma la iniciativa. Entonces, Yae Shen si solo pudo ver a Lin Chen irse, y luego regresó a Narugami Taisa solo, solo y triste. Ya no planeaba tomar la iniciativa de buscar a Lin Chen, pero continuaría prestándole atención a Lin Chen y quería ver qué quería hacer Lin Chen. Pasaron los días. Bajo la atención secreta de Yae Shen si, ella sabe un par de cosas sobre lo que está haciendo Lin Chen. Por supuesto, solo entiende la situación superficial. La gente, se apresura a resolver incidentes extraños, en cuanto a las cosas más detalladas, ella no saber. Solo le pidió a la gente que prestara más atención a las noticias de Lin Chen, que no vigilara a Lin Chen todo el tiempo, por lo que era normal que no supiera algunas cosas más privadas. Hasta ese día. Ese día, Yae Shen si vino al pabellón de Tienzhou, con la intención de conversar con Yin de manera informal y, por cierto, echar un vistazo a Lin Chen, porque descubrió que Lin Chen pasaba mucho tiempo en el pabellón de Tienzhou y, a menudo, se quedaba a pasar la noche. Y ella estaba un poco curiosa. Aquellos a quienes ella les indicó que prestaran más atención a Lin Chen, naturalmente, no podrían ingresar al pabellón Tienzhou, por lo que no sabía nada sobre la información en el pabellón Tienzhou, por lo que vino a ver la situación en persona. Al comienzo de la conversación con Kage, no estuvo mal para Yae Kamiko, aunque no se han visto mucho en los últimos cientos de años, su relación sigue siendo muy buena. Pero cuando llegó Lin Chen, cuando Yin Yin Sai le presentó a Lin Chen, no pudo evitar sentirse perdida por lo que dijo. Lin Chen no solo es el espadachín imperial, sino también mi hombre, le dijo Yin a Yae Shen si de esta manera. ¿Lin Chen es el hombre de las sombras? Cuando esto pasó. Esta noticia tuvo un gran impacto en Yae Shen si. La persona en la que estaba pensando tenía una relación indescriptible con su mejor amiga. Durante cientos de años, Yin Ming Min ha vivido en Jixin Pureland y no ha salido. Puede haber un hombre aquí. Lo siguiente que Kage le dijo a Yae Miko fue que Yae Miko no escuchó mucho debido a su distracción, y ni siquiera sabía cuándo regresaría Narugami Tainza. Durante dos días seguidos, Yae Shen si parecía perdida. Al pensar en Lin Chen y Yin, se sintió un poco atrapada en su corazón. Era un sentimiento que nunca antes había experimentado, pero ahora la incomodaba mucho. Durante este proceso, Song Yi y Yin Chen también fueron al santuario Narugami, como si estuvieran aquí para adorar a Zen, y Song Yi volvió a hablar con ella durante este proceso. Por las palabras de Yin, Yae Miko escuchó que Yin y Lin Chen se habían conocido durante la guerra del dios demonio, lo que hizo que Yae Miko entendiera que él era el recién llegado. Este es un golpe más grande para Yae Miko. ¿Debería rendirme? Después de que Yin y Lin Chen se fueron, Yae Miko regresó a su habitación, se miró demacrada en el espejo y se preguntó a sí misma. «Esa es la persona en la que he estado pensando durante cientos de años. Finalmente lo conocí, así que me rindo así. ¿Está dispuesto? ¿No te arrepientes?» Yae Miko se agarró el pecho, con un poco de confusión en sus ojos. «No, no puedo rendirme». Después de mucho tiempo, la mirada de Yae Shen si volvió a ser firme y toda la confusión se disipó. «¿Cómo podría darse por vencida?» «Ha estado esperando durante cientos de años. ¿Cómo puede darse por vencida después de ver a alguien?» «Ella no se reconciliará. ¿Cómo podría reconciliarse? Incluso si el oponente es una sombra». «Yin, incluso si eres tú, no retrocederé. Por supuesto, no diré que debo alejarte para monopolizar a Lin Chen. Sé que eso no es realista. Acepto compartir a Lin Chen contigo». «Por supuesto, te conozco. Tal vez quiera monopolizarlo, pero no me rendiré, In». Yae Miko murmuró para sí mismo, su mirada se volvió más firme. «Ella es Yae Miko, la secretaria del palacio del santuario Narugani Tainza. Pero ella solo quiere ser la zorrita de la zorra». «La línea de tiempo finalmente ha llegado al presente». Lin Chen abrió los ojos. En este momento, acababa de desaparecer del abrazo de Yae Shenzhi y volvió a la realidad. Se acabó. Al ver el cálido sol fuera de la ventana, Lin Chen habló con una sensación de pérdida. Lin Chen, el extraño incidente terminó. «¿Qué pasó?» La voz de Lin Chen salió de su lado. Cuando Lin Chen regrese, Lin Chen naturalmente esperará con anticipación. Tan pronto como apareció Lin Chen esta vez, Lin Chen descubrió que la máscara de Lin Chen había desaparecido, su ropa estaba hecha jirones, su abrigo no estaba y todavía había algunas marcas de quemaduras en su rostro, como si hubiera pasado por una batalla. Afortunadamente, descubrió que Lin Chen no estaba herido, pero aún así la preocupaba. «Sí, este incidente terminó, así que regresé». Lin Chen sonrió y dijo. «No te preocupes por mí, no tengo nada que hacer. Aunque pareces estar bien, todavía quiero saber quién te pirateó». Y Jing miró a Lin Chen y preguntó. «Como dios del trueno, naturalmente podía ver que Lin Chen estaba dividido así por un rayo». Lin Chen no ocultó esto y respondió. «La cometa de la electricidad purpura». «¿Cometa de relámpago purpura?» Y Jing pareció un poco sorprendida y dijo. «Recuerdo a este tipo. Este es un dios demonio que voló a Daozuma hace miles de años. Vive en la isla de Eguan y ocasionalmente vuela a otros lugares. Como el demonio dios existe, y quería atacarlo, pero mi hermana dijo que la cometa eléctrica purpura no causaba problemas, así que ya no me importaba. Isla Cranevieu». Lin Chen había oído hablar de ella, y parecía ser una isla relativamente lejana, pero aún estaba dentro del territorio de la esposa de Dao. La isla de Eguan originalmente tenía su civilización, pero fue eliminada por la cometa de Sidian hace mil años. Se desconoce la razón específica. «Por el contrario, desde entonces, la cometa de Sidian se ha vuelto cada vez más tiránica, a menudo creando problemas afuera, así que mi hermana lo sellaron en la isla de Qinglai», respondió Ying. «Así que ese es el caso». Lin Chen asintió a sabiendas. Sin embargo, hace más de 400 años, la cometa de Sidian rompió el sello y se fue por alguna razón, y luego la corté», dijo Ying, mirando a Lin Chen con una expresión extraña. «Lin Chen, pareces tener ido a cuatro lugares. Hace más de 100 años, lanzaste la cometa eléctrica Púrpura. No, no, y Vicky Asase lo lanzó. No tiene nada que ver conmigo. En cambio, fui pirateado. Afortunadamente, cortaste la cometa Púrpura», Lin Chen explicó rápidamente la situación. «Entonces, parece que aunque no te vi hace más de 400 años, parece haber jugado un papel sin querer». Ying asintió pensativamente. Sin embargo, y Vicky Asase parece haberte seguido en Fox Studio Palace. «El mico en la parte de atrás, pensé que sucedería al trono como secretaria del palacio de Narugami Taisa después del palacio Usai, pero desapareció más tarde. Ella traicionó al shogunato y se quedó con el famoso fantasma inmortal en ese momento, Akodome Kuki, y se convirtió en pirata», dijo Lin Chen con una expresión complicada. «Esta vez me deshice de ella para completar el extraño evento y venir. Atrás. Es así». Ying estaba atónito, sin esperar que en el pasado, había cosas que él no sabía. Pero no importa qué, fue bueno que Lin Chen hubiera regresado a salvo. «A continuación, Lin Chen, primero debes lavarte el cuerpo. Te encontraré ropa cómoda». «¿Quieres el estilo de Liyue o el estilo de la esposa de Dao?» preguntó Ying íntimamente. «Es el estilo Liyue», respondió Lin Chen. Luego, Lin Chen fue a darse una buena ducha y luego se puso la ropa preparada por Yowin. Este es un vestido negro al estilo de Liyue. Después de usarlo, puede resaltar la figura esbelta de Lin Chen, haciéndolo lucir digno de la descripción de Kiyuk Suanang. Después de eso, Lin Chen dejó la torre del castillo con el argumento de que planeaba dar un paseo. Para él, la batalla con Ibikia se hace en la isla King Lai, y el ataque de la cometa decidían, y luego continuar cruzando el mar para regresar a la isla Narugami, todavía consume mucha energía. Lo que sucedió pronto lo hizo sentir cansado, por lo que naturalmente planeó relajarse. «Maestro maestro de la espada imperial». «Señor Lin Chen». «Maestro Lin Chen, ¿quiere comprar algunos bocadillos?» Caminando por las calles de Daozu, muchas personas saludaron a Lin Chen. «Hoy en día, mientras haya personas que vivan en Daozu durante mucho tiempo, básicamente no hay nadie que no conozca a Lin Chen y reconozca gradualmente el estado de Lin Chen». Lin Chen respondió con una sonrisa a las personas que lo saludaron una por una y gradualmente llegó al Yae Hall. Cuando vio el salón Yaachón, Lin Chen de repente pensó en un intercambio que tuvo con el pequeño zorro hace más de 400 años. En ese momento, parecía quejarse de que no tenía novelas para leer, y el pequeño zorro dijo que lo haría. «Comprar una librería en el futuro». Al principio, no sabía que el pequeño zorro era el hijo del dios Yae, Lin Chen no pensó mucho en eso, pero ahora que conocía esta relación y miró el Yae Hall frente a él, Lin Chen. Expresión inevitablemente se volvería extraña. ¿Podría ser por él que se estableció este salón óctuple? Pensando en esto, Lin Chen no pudo evitar entrar al salón Yaachón. Al sentir que alguien entraba, el editor Kuroda, con gafas de montura negra, levantó la cabeza y dijo «Bienvenida, Luz, oh, este no es un viejo ladrón, tos tos, huérfano de las flores». Ejen, no lo leas. Lin Chen interrumpió apresuradamente el acto de Kuroda de leer su seudónimo. Debes saber que debido a la crueldad de sus dos obras, es un viejo ladrón al que todos gritan y golpean en Daoife, pero no es para que la gente sepa que el viejo ladrón es la misma persona que él. «Ja ja ja, no hay otras personas en Yae Hall, así que no tienes que preocuparte», se rió Kuroda. «¿En serio? Me llamaste viejo ladrón hace un momento». Lin Chen se tocó la barbilla, miró a Kuroda y preguntó. Esta pregunta hizo que la frente de Kuroda sudara de repente. «El Lin Chen de hoy no es el Lin Chen que contribuyó a él en ese momento». En ese momento, Lin Chen era un ejecutivo social ordinario, pero ahora es un maestro de la espada con un alto estatus en Daozu. «Frente a esa persona, el tía negro no no te atrevas a ser descuidado. Olvídalo, no te preocupes, no quise molestarte». Lin Chen le dio unas palmaditas en el hombro a Kuroda y dijo. Kuroda dejó escapar un largo suspiro y luego dijo con una sonrisa de disculpa. «Entonces, ¿qué está haciendo su señor aquí hoy? Hay un nuevo borrador». «No, solo echaré un vistazo». «Puedes ocuparte de tus asuntos y déjame en paz», Lin Chen se detuvo. Realmente solo ingresó al Yae Hall debido a la situación del Yae Godson. En este momento, sus ojos se giraron y pudo ver un libro tras otro en la estantería contra la pared, incluidos sus libros. De repente, vio un libro firmado por Yae Shensi. No es que Lin Chen solo supiera que el propio Yae Shensi escribió libros, pero nunca antes había leído los libros escritos por Yae Shensi, y no sabía qué tipo de novelas escribiría Yae Shensi. Pensando que el pequeño zorro podía escribir novelas en ese entonces, Lin Chen se sintió un poco complicado. «Han pasado más de 400 años, ella debe haberme olvidado, y las pocas veces que nos encontramos, mostró claramente que no me reconoció». Lin Chen recordó la reunión con Yae Shensi y pensó para sí mismo. Luego abrió la novela anterior firmada por Yae Miko. Originalmente lo ojeó en un estado de ánimo casual, pero cuando lo miró, los ojos de Lin Chen se abrieron y el sudor frío rodó por su frente. ¿Por qué la heroína del libro se llama Yae Miko y el héroe se llama Foxman? ¿Podría ser una coincidencia? Capítulo 307 Yae Shensi No te dejaré ir. ¡Qué largo periodo de más de 400 años! Muchas, muchas cosas en este largo periodo de tiempo parecen borrarse y parece que deberían olvidarse. Lin Chen dio por sentado que Yae Miko ya no lo recordaría, ya que solo había estado con él por poco tiempo, pero, pero ¿por qué Yae Miko escribiría una novela así? Dios óctuple, hombre zorro. Al leer los nombres de la heroína y la heroína, la expresión de Lin Chen cambió una y otra vez, extremadamente complicada. Si Yae Miko realmente lo hubiera olvidado, aún quedaría atrás una novela así. ¿A Lord Lin Chen le importa el título del protagonista? Kuroda escuchó las palabras de Lin Chen y dijo con una sonrisa. De hecho, en las novelas escritas por el señor Gong Xi, la heroína siempre es su propio nombre. Y el protagonista masculino el nombre siempre es una persona llamada Foxman, y no sé por qué se hace ese escenario, que siempre ha sido un misterio sin resolver en el mundo de las novelas. ¿Quieres decir que el resto de las novelas de Yae Shensi también son así? Preguntó Lin Chen con un salto en su corazón. Exactamente el editor Kuroda asintió. Entonces, ¿puedes dejarme leer todas sus novelas? Lin Chen quería saber más sobre la situación. Por supuesto que no hay problema, dijo el editor Kuroda con una sonrisa. En nuestro salón Yaedo, se han almacenado todas las novelas del señor Gong Xi, desde hace más de 400 años hasta el presente. Gong Xi el estado de los adultos ha también ha sido muy estable, y se produce un promedio de una obra cada año. ¿Uno al año? Desde hace más de 400 años, no hay más de 400 obras. Y estas obras, todas lo tienen como protagonista masculino. Lin Chen no pudo evitar sentirse un poco antinatural, pero por la simple información que reveló Kuroda, sintió una gran sensación. Luego, Lin Chen siguió a Kuroda a la biblioteca de Yae Hall. Señalando una enorme estantería en la biblioteca, Kuroda dijo, Esta estantería está dedicada a los libros de Lord Gong Xi. Puedes leer lentamente aquí, Lord Lin Chen. Todavía necesito mirar la tienda, así que saldré primero. Ya veo, Lin Chen asintió. Cuando Kuroda se fue, Lin Chen acercó una silla y se sentó junto a la estantería. Después no hizo nada más, solo leyó libros, cada libro caía en sus manos y los leía uno tras otro. Las historias del libro son básicamente historias de amor, que cuentan cómo se conocieron la heroína y el héroe, cómo se conocieron y cómo se enamoraron. Por el contenido se nota cuánta emoción ha puesto el creador en él, si no hay suficiente emoción como podemos escribir a más de 400 obras sobre el amor sin repetir lo mismo. En otras palabras, ¿le gusta a Yaekamito? Después de dejar otro trabajo, Lin Chen se frotó las cejas ligeramente. Inesperadamente, inesperadamente, estaba tan discreto en esta mazmorra y pude dejar una deuda romántica. ¿Podría ser que mi encanto sea demasiado fuerte? ¿O qué debo hacer? Suspiró Lin Chen. ¿Hay algo que te moleste? ¿Te gustaría decirlo y dejarme escucharlo? En este momento, la voz de Lin Chen, una voz encantadora, apareció de repente. Lin Chen se sorprendió por este sonido repentino y se dio la vuelta rápidamente. Cuando vio venir a la persona, la expresión de Lin Chen se volvió extraña. ¿No es esta mujer seductora y encantadora con un disfraz especial de sacerdotisa con el pelo largo y rosado esparcido? ¿Ella es Yae Shen, sí? ¿Cuándo viniste? Preguntó Lin Chen inconscientemente. Hace mucho que no estoy aquí, respondió Yae Kamiko con una sonrisa. De hecho, después de recibir la noticia de que Lin Chen vendría a Yachong Tan, sintió que Lin Chen vería su novela, por lo que corrió con impaciencia, queriendo ver qué pensaba Lin Chen de la novela que había creado. Después de mirar por un momento, descubrió que Lin Chen estaba suspirando, por lo que no pudo evitar aparecer y preguntar sobre la situación. ¿Todavía no lo has dicho, por qué te molesta? ¿Necesitas que comparta tus preocupaciones? Yae Shen se miró a Lin Chen con una sonrisa y preguntó. No es nada, dijo Lin Chen de forma poco natural. Pensó que después de más de 400 años, Yae Shen si podría no reconocerlo, pero al ver la deslumbrante variedad de libros en la estantería, le resultó difícil sentir que Yae Shen si realmente no lo recordaba. Durante más de 400 años, más de 400 obras son como más de 400 cartas de amor, ¿cómo se puede hacer la vista gorda? Realmente no hay nada malo. Yae Shen si miró a Lin Chen en voz baja. ¿Sigues siendo tan deshonesto, siempre te niegas a contarle a los demás, siempre ocultas tus propios pensamientos y siempre haces que la gente te trate todo tipo de especulaciones? ¿Por qué? ¿Por qué la gente sigue adivinando sobre ti? Lin Chen. Punto punto punto. Al escuchar esto, su corazón estaba lleno de sentimientos encontrados. Yae Kamiko no solo lo recordaba, sino que obviamente también le tenía un cariño muy fuerte, que nunca antes había esperado, y también es algo a lo que ahora le resulta difícil resistirse. Hijo de Dios, Lin Chen abrió la boca, como si quisiera decir algo, pero no pudo decir nada. ¿Finalmente estás dispuesto a llamarme Shen si? Fox. No, debería llamarte Lin Chen ahora, ¿verdad? Yae o Shen si miró a Lin Chen y dijo con algo de autodesprecio. Es ridículo. Han pasado cuatro años desde entonces. Te conocí. Me tomó más de cien años saber tu nombre. Lo siento, no quise ocultar mi nombre, se disculpó rápidamente Lin Chen. ¿De qué sirve decirme este tipo de cosas ahora? Quiero preguntarte, ¿por qué fingiste que no me conocías en absoluto cuando nos conocimos antes? Yae Miko mencionó este asunto, sintiéndose un poco infeliz en su corazón. Felizmente encontró a Lin Chen, pero se encontró con la mirada de Lin Chen hacia los extraños, lo que la hizo sentir muy incómoda. Lin Chen estaba un poco avergonzado por esto. ¿Por qué? Por supuesto que fue porque realmente fue el primero en ver a Yae Miko antes. Pero este tipo de cosas son difíciles de explicar, y Lin Chen no sabe si debería contar los detalles. Olvídalo. De hecho, probablemente conozco la situación. Yae Shen si encontró una excusa para sí mismo en este momento. Debes pensar que han pasado más de 400 años y ya no te recuerdo, así que solo trátame como uno sabías que todavía te recordaba por más de 400 años. Hasta que viste la novela que escribí, ¿verdad? Por eso dejaste de ocultar el hecho de que me conocías, ¿verdad? Lin Chen. Punto punto punto. ¿Por qué poner excusas por ti mismo? La razonó algo así. Deja que la otra parte lo piense. No sería fácil lastimarme si pensara en la razón tan íntimamente. Hijo de Dios, en realidad no es así, dijo Lin Chen impotente. En realidad, esta vez, estuve involucrado en un evento extraño. Bueno, ¿qué es un evento extraño? Como secretario del palacio de Narugami Taisa, tú debería tener algo. ¿Has oído hablar de él? La actuación de Yae Shen si aún hizo que Lin Chen tomara la decisión de no ocultar más la situación real. Además, la situación real no es algo que no se pueda decir en absoluto. Eventos extraños. Sé algo al respecto. Yaen Miko asintió. Esta vez, viajé hace más de 400 años debido a eventos extraños y porque no quería cambiar la historia, así que me oculté de todas las formas posibles, explicó lentamente Lin Chen. Le dijo a Yae Shen si todo lo que podía decir, y los ojos de Yae Shen si se abrieron gradualmente. Espera, lo que sucedió hace más de 400 años en realidad te sucedió no hace mucho. Dijo Yae Camito con sorpresa. Sí, es por eso que no te reconocí antes, porque realmente no te reconocí, dijo Lin Chen impotente. ¿Es eso así? Yaen Miko no supo qué decir por un tiempo, y esta noticia la impactó demasiado. Afortunadamente, había enviado gente a buscar a Lin Chen después de que Lin Chen desapareció, esas acciones sin duda fueron inútiles. Lo siento, si accidentalmente cambia la historia, Dios sabe qué problemas causará, por lo que no hay nada que pueda hacer al respecto. Lin Chen extendió las manos y dijo. No necesitas disculparte conmigo. Yae Shen si agitó la mano y dijo. De todos modos, dado que el asunto está resuelto, no habrá ningún problema, no importa cómo apareciste Lin Chen hace más de 400 años. Es lo mismo, al menos las experiencias que tuvimos hace más de 400 años son todas experiencias reales, ¿no es así? Lin Chen asintió. Yae Shen si sonrió. Para ella, no es malo que Lin Chen nunca haya llegado hace más de 400 años, porque para Lin Chen, no fue hace mucho. Es decir, para Lin Chen, ella y An, es una persona con una memoria profunda. Una vez pensó si Lin Chen se olvidaría de sí misma en los largos 400 años. Pero ahora no tienes que preocuparte por este problema. Entonces, 400 años después, Lin Chen, ¿crees que soy diferente del pasado? Preguntó Yae Shen si con una sonrisa. Realmente hay demasiadas incertidumbres, Lin Chen no pudo evitar reírse. En ese momento, eras un pequeño zorro que se sentiría atraído por el tofu frito, pero ahora eres el secretario del palacio de Narujín Taisa, una hora eres un pez gordo con mucho peso, este tipo de cambio está más allá de tu imaginación cuando conocí a Little Fox. Lin Chen, no has cambiado mucho, así es, para ti, lo que sucedió hace más de 400 años no fue hace mucho tiempo, Yae Shen si no pudo evitar reírse cuando dijo eso. Se acarició el pelo largo, miró a Lin Chen bonita y dijo, Lin Chen, ¿crees que me veo bien? Lin Chen asintió sin dudarlo. Eso es natural. La apariencia del hijo de Dios en forma humana está en el nivel del techo de la esposa del arroz. Este tipo de elogio sin duda hizo muy feliz a Yae Camito. Ella sonrió y dijo, antes, recuerdo que Lin Chen dijiste que también te gustaban las chicas guapas, ¿verdad? Entonces, ¿seré la chica guapa que te gusta? Lin Chen, punto punto punto. Tales palabras repentinas hicieron que Lin Chen se callara por un momento. Estrictamente hablando, la definición de guapo de todos es diferente. Aunque una persona puede llamarse guapo a los ojos de diferentes personas, habrá algunas desviaciones debido a los jueces. Entonces, en Lindust, me veo muy bien, mirándote, me he convertido en el aspecto que te gusta, Yae Shen si miró a Lin Chen con una sonrisa brillante. Una chica que sonríe es la más hermosa y quiere mostrarle a Lin Chen su lado más hermoso con una sonrisa. ¿Es el yo actual como le gusta a Lin Chen? En este momento, un rayo de sol entró por la ventana de la biblioteca y brilló sobre el delicado rostro de Yae Shen si desde un lado, haciéndola lucir increíblemente hermosa. Lin Chen tuvo que admitir que su corazón latía y que su corazón latía extremadamente rápido en este momento. Una mujer tan hermosa dijo que le gustaba, entonces, ¿qué hombre podría ser indiferente? Pero pero... Lin Chen guardó silencio por un momento antes de decir, Hijo de Dios, no hay duda sobre tu belleza, y tu belleza puede dejar estupefacto a cualquiera. Pero, hijo de Dios, no puedo estar contigo. Finalmente optó por rechazar a Yae Kamiko. Y este tipo de negativa derritió gradualmente la sonrisa en el rostro de Yae Kamito. ¿Por qué? Miró a Lin Chen y preguntó. ¿Por qué ya tengo una mujer, y sabes quién es la otra parte, hijo de Dios? No. Respondió Lin Chen. Shadow, Yae Shen si leyó el nombre. Esa era su mejor amiga, su mejor amiga, pero ahora también se ha convertido en su rival en el amor. Sí, es Yin, dijo Lin Chen lentamente. Yin es una persona muy destacada, y también es una persona que me gusta mucho. Mis sentimientos por ella ya son muy fuertes, y es absolutamente imposible dejarla ir. Así que, hijo de Dios, déjame ir. ¿Dejarlo ir? ¿Me pediste que lo dejara ir? Yae Shen si miró a Lin Chen y dijo. La emoción de más de 400 años, ¿me dejaste dejarlo ir? Para ti fue hace poco tiempo, pero para mí fue que largo periodo de tiempo, y durante estos largos años, todo lo que pienso, pienso ya no eres tú, me dices que me suelte. ¿Me puedes decir cómo dejar ir? Lin Chen se quedó sin palabras. Más de 400 años, qué tiempo tan largo y pesado, ¿cómo puede dejar ir a Yae Shen si? No sabe, no sabe nada. No puedes pensar en una manera, ¿verdad? Entonces, no te dejaré ir, no importa que seas un zorro o Lin Chen, eres mi Yae Shen si, incluso si es para competir con Yin, no lo hago. Vacilar. Yae Shen si dijo con firmeza. ¿Por qué molestarse? Suspiró Lin Chen. Tengo que darme una explicación, ¿quién ha estado pensando en ti durante más de 400 años? La gente vive en este mundo, pase lo que pase, aún tienes que satisfacerte a ti mismo como prioridad. Si me rindo así, sentiré esto el largo tiempo de más de 400 años ha sido en vano, no puedo permitirme vivir en vano, ¿verdad? Yae Camito forzó una sonrisa y dijo. Lin Chen se quedó sin palabras. Levantó la cabeza y lo que vio fue una deslumbrante variedad de estanterías, y lo que vio fueron libros gruesos uno tras otro. Esas son más de 400 novelas, que fueron creadas sucesivamente por Yae Camito durante un periodo de más de 400 años, y son obras que llevaron las emociones de Yae Camito durante más de 400 años. Capítulo 308 Encontrado por Shadow. ¿Cómo te sentirías cuando los recuerdos de los largos años de una persona son todos tuyos? Esta es una pregunta que es difícil de responder para muchas personas, porque ¿quién puede convertirse en todos los recuerdos en los recuerdos largos de otras personas? Pero Lin Chen lo hizo. Además, en la memoria larga, todos son su gente, y hay personas como Yae Shen Xi, que es aún más difícil de ignorar para las personas. Pero Lin Chen conocía su situación, ¿podría realmente volver a incurrir en deudas románticas? Suspirando, Lin Chen le dijo a Yae Shen Xi. El árbol no retendrá la existencia de las hojas, porque las hojas eventualmente se marchitarán, y no importa cómo las retengas, no cambiará la caída de las hojas, recordé que todavía tengo algo que hacer, así que me fui primero aquí vamos, nos vemos luego. Después de dejar estas palabras, Lin Chen se dio la vuelta y se fue. Yae Shen Xi lo siguió inmediatamente después de ver esto. Lin Chen caminó hacia la calle, pero no pudo evitar detenerse después de caminar unos pasos y se dio la vuelta para mirar a Yae Shen Xi. Zuncine, Sakura Escarlata, Yamiko. Qué hermosa imagen es esta, pero al ver ese paisaje, Lin Chen suspiró. ¿Por qué haces esto? Preguntó Lin Chen impotente. ¿Sabes? Yae Kamiko dijo lentamente. El cerezo escarlata de Inazuma se está marchitando todo el tiempo, pero no importa cómo se marchite, todavía hay racimos de cerezos escarlatas en él. ¿Qué significa esto? Tú y Ye Xi pueden estar siempre juntos, no importa cuántos años hayan pasado, el llamado marchitamiento es sólo para un mejor reencuentro. Parece que no puedo hacerte cambiar de opinión, Lin Chen miró a Yae Shen Xi y dijo. Sí, no puedes hacerme cambiar de opinión, pero definitivamente cambiaré la tuya, afirmó Yae Miko. Pero algunas cosas están destinadas a ser infructuosas. Es demasiado arbitrario afirmar directamente que algo que no se ha experimentado es imposible. No es bueno retroceder en el tiempo. Puede perder demasiado si espera hasta que esté completamente decepcionado. Estoy listo para jugar todo. No importa lo que dijera Lin Chen, Yae Shen Xi siempre podía dar una refutación rápida. Lin Chen podía sentir su firmeza y seriedad. Esto hizo que Lin Chen se sintiera aún más incómodo. Esta es la digna Yae Shen Xi, la digna señora del santuario de Naruto. Tal existencia tiene un desempeño tan al revés. ¿Qué es esto? Lin Chen no se sintió secretamente feliz porque lo publicaron boca abajo, sino un poco indefenso, porque la otra parte es realmente una muy buena persona, pero simplemente se enamoró del equivocado. Pero, ¿perjudicará esto a la otra parte? Pero, ¿cómo hacer para rechazar al otro lado? Es el señor Yae Gongi. Y Lord Lin Chen, el ex espadachín imperial. ¿Qué están haciendo? Parece que la atmósfera es rana. En este momento, las dos personas de pie en la calle naturalmente recibieron mucha atención. Independientemente de si Lin Chen o Yae Shen Xi son, sin duda, grandes celebridades en la ciudad de Inao Suma, su apariencia atraerá la atención y, cuando haya una atmósfera sutil entre ellos, hará que la gente especule. Esta situación llamó la atención de Lin Chen y dijo, regresaré primero. Yae Kamiko también notó esta situación, pero esta situación hizo que sus ojos brillaran. Sin dudarlo, Yae Shen Xi corrió hacia Lin Chen directamente. Antes de que Lin Chen tuviera tiempo de reaccionar, abrazó a Lin Chen y luego lo besó suavemente en los labios como una libélula. ¡Mierda! En este momento, el corazón de Lin Chen se conmovió mucho. Con tanta gente mirando, Yae Miku lo besó. Después de un ligero beso, Yae Shen Xi dio un paso atrás, miró a Lin Chen con una sonrisa y susurró con una voz que solo ellos dos podían escuchar. Ahora puedes pensar en cómo explicárselo a Inao Suma. La cara de Lin Chen se puso verde. Esta reunión no se trata solo de explicarle a Inao Suma, sino también de explicarle a Shen Li Lingua, explicarle a Inao Suma. Incluso Xina y en el Palacio de Coral tiene que hablar sobre lo que está pasando. Yaen Miku no sabía qué tan serias eran las consecuencias de tal comportamiento. Pero, pensó que su única competidora era In. General Tunderan Lignin, ¿qué imagen vi? Estoy deslumbrado. Oh no, ¿qué estás haciendo, hermosa ama? Eres la ama, la ama, eres una existencia superior, ¿cómo puedes comportarte así? Me pellizqué y no parecía doler mucho. Entonces, ¿estoy realmente en un sueño? De lo contrario, ¿cómo podría ver una imagen tan increíble? Hermana, ¿me estás pellizcando? Sia, suéltame, suéltame, puedo estar seguro de que esto no es un sueño. Pero, ¿existe una relación ulterior entre Lin Chen, el maestro de la espada imperial, y Yae Shenzhi, el funcionario del santuario? Había caos por todas partes. Todos los que vieron el comportamiento de Yae Shenzhi quedaron impactados, incluso horrorizados, nunca esperaron presenciar una escena tan increíble. Ese es el hijo del dios Yae. ¿Cuántas personas tienen una creencia que solo es superada por el general Leidian, pero en realidad besaron a Lin Chen en la calle? Este asunto puede sorprender a los residentes durante todo un año. Hijo de dios, tú, Lin Chen estaba tan deprimido que no podía hablar. Está bien, me voy primero, luego puedes encontrar tu propio camino. Jeje Yae Shenzhi tenía una sensación de logro por hacer algo malo, agitó la mano y se fue. En este momento, se sintió muy aliviada, aunque este tipo le quitó el corazón en secreto y la rechazó sin piedad. Sin embargo, las vistas proyectadas desde los alrededores hicieron que Yae Kamito se sonrojara de nuevo. Como una niña grande de Wanghua que tiene casi 500 años, esta es la primera vez que besa a alguien, pero todavía hace este tipo de cosas a los ojos del público. En este momento, los ojos de todos la hacen sentir extremadamente avergonzado. E inmediatamente, Yae Shenzhi aceleró el paso y abandonó el lugar rápidamente. En cuanto a Lin Chen, mordió la bala y regresó a la torre del castillo. Lo que sucedió en la calle, sin duda, será conocido por todos los que conozco. Después de todo, he visto a demasiadas personas, y este es un tema muy actual. A menos que Yin sea tan nerd como los últimos cientos de años, definitivamente lo sabrá. En cuanto al resto de la gente, sabrán este tipo de cosas al 100%. Entonces, en el camino de regreso, Lin Chen siguió pensando en cómo resolver este problema, no quería enfrentar el mismo destino que la isla de Bai Yun. Cuando salió de la habitación de Yin, Lin Chen ya había descubierto cómo lidiar con este asunto. Que así sea. Lin Chen respiró hondo, abrió la puerta y entró. Decidió que quería atacar primero. En este momento, Yin aún no había escuchado las noticias, y cuando escuchó el sonido de la puerta abriéndose, miró hacia arriba y sonrió. Lin Chen, has vuelto. Lin Chen asintió y luego dijo con seriedad. Yin, quiero decirte algo importante. ¿Qué es? Yin miró a Lin Chen con recelo. Rara vez vio a Lin Chen mostrando una expresión tan seria, como si estuviera enfrentando una crisis de vida o muerte, lo que la puso subconscientemente seria. Lin Chen frunció los labios y dijo. En la calle hace un momento, conocí a Yaeshenzi. ¿Yaeshenzi? Y luego, Yin frunció el seño ligeramente. Ella vio que Yaeshenzi estaba interesada en Lin Chen, y deliberadamente le reveló a Yaeshenzi que Lin Chen era su hombre. Esto fue para dejar que Yaeshenzi retrocediera. La otra parte no se rindió. Entonces la conocí. No esperaba que después de más de 400 años, ella todavía me recuerde, dijo Lin Chen lentamente. Hace más de 400 años. ¿Está relacionado con el extraño incidente que tienes ante ti? Yin comprendió de inmediato la situación. Sí, así es. No te he contado sobre la situación hace más de 400 años. Déjame contarte esta vez. De hecho, Yaeshenzi es la persona clave en este extraño incidente. Cuando conocí a Yaeshenzi, ella todavía era una pequeña zorra que no podía convertirse en humana, y estaba muy débil en ese momento, y todavía estaba siendo perseguida por la gente de Kyu Kyu. Lin Chen habló lentamente y le dijo a Yin lo que podía decir. Había un dicho en la vida anterior que era muy bueno. Sé indulgente al confesar y sé estricto al resistir. Lin Chen eligió confesar para ser indulgente. Describió en detalle lo que sucedió hace más de 400 años. Dijo que él y el pequeño zorro habían estado juntos día y noche, que se había enterado de que el pequeño zorro era el hijo de Dios Yae. Juzgó que el hijo de Dios Yae era la persona clave. Y luego fuimos juntos a la isla de Kim Lai. Mientras Lin Chen hablaba lentamente, Yin frunció el seño ligeramente. En palabras de Lin Chen, no escuchó ningún problema especial. El único problema era si el pequeño zorro o el pequeño zorro no se habían convertido en humanos. Lin Chen a menudo se abrazaba, pero en ese momento Yae Shen si era solo un zorro. Ah, los humanos y los zorros tienen sentimientos diferentes, dijo Lin Chen con seriedad. Para mí, cada pequeña cosa que me llevo bien con ella es solo una relación ordinaria, pero para ella, puedo parecer un poco importante. Entonces, Yin se sintió un poco mal. Así que Yae Shen si parece estar enamorado de mí, respondió Lin Chen. Película. Lin Chen continuó avergonzado. Aunque la rechacé con severidad, ella no parece darse por vencida. Yin entendió la situación. La razón por la que Yae Shen si estaba mirando a Lin Chen fue por este extraño incidente. Este incidente hizo que Lin Chen y Yae Shen si se conocieran hace más de 400 años, por lo que las emociones de Yae Shen si se han mantenido hasta ahora. Pero, han pasado más de 400 años, entonces, ¿por qué el niño Dios Yae no se ha rendido? ¿Se podría decir que los sentimientos de Yae Shen si son realmente tan fuertes? Esta situación hace que Yin se sienta mal. Entonces, Lin Chen dudó por un momento, pero aún así dijo. Entonces, justo ahora en la calle afuera, Yae Shen si se apresuró y me besó, mientras yo no estaba prestando atención. Película 2. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Sus brillantes ojos púrpuras se abrieron repentinamente y miró a Lin Chen. ¿Dónde te estás besando? Boca, respondió Lin Chen en voz baja. En el momento en que cayó esta oración, Lin Chen sintió que la atmósfera en el dormitorio parecía haberse vuelto mucho más pesada. Lin Chen podía sentir que Yin parecía estar enojado, pero el objetivo de la ira parecía no ser él sino Yae Kamito. Esto hizo que Lin Chen suspirara aliviado, pero al mismo tiempo, también estaba pensando en cómo ayudar a hablar a Yae Shen si... Tampoco puede eludir todo el asunto a Yae Kamiko, y dejar que Yae Kamiko soporte solo la ira de Kageko. Después de pensar por un momento, Lin Chen dijo. Yin, no te enojes, yo. No necesitas decir nada, esto ya es un asunto entre Shen si y yo, por favor no te entrometas más. Yin se detuvo y dijo. Espera, ¿qué vas a hacer, Yin? No pierdas el tiempo. Después de todo, Miko es la ministra en jefe de Narugami Taisa, y también tu buena hermana. La paz es lo más importante para nosotros, así que no lo hagas. A la ligera, convenció Lin Chen. Buena hermana. El pecho de Yin se agitó y dijo. No haré nada por ahora. Después de todo, el Hijo de Dios es una persona importante para mí. Pero aún necesito escuchar su explicación sobre este asunto. Está bien si no haces nada. De hecho, creo que puedo perdonarla. Después de todo, ha pensado en mí durante cientos de años. Lin Chen no pudo continuar, porque descubrió que la mirada de Yin se posó sobre él en un abrir y cerrar de ojos, revelando insatisfacción en sus ojos. No puedes hablar por el Hijo de Dios, dijo Shadow en voz alta. Está bien, está bien, no hablaré más con ella, pero Yin, tienes que calmarte. Yin es la más hermosa cuando estás tranquila, dijo Lin Chen impotente. ¿Me estás alabando? ¿Estás acorralando la esquina para hablar por el Hijo de Dios? Lin Chen. No puedo dejar de hablar. Lin Chen solo sintió dolor de cabeza. Ya Kamiko, quien tiene una muy buena relación con Kage, puede hacer que Kage esté tan insatisfecho. Si Kage sabe más cosas, tal vez algún día todavía tenga el mismo destino que Yaehima. Con respecto al futuro, Lin Chen no pudo evitar volverse un poco pesimista. Voy a visitar a Shen si ahora, le dijo Yin a Lin Chen, luego se levantó y salió volando por la ventana. Espero que no haya peleas, y espero que la esposa de Dao sea pacífica, por Olin Chen. Además, no es suficiente que se quede aquí. Las noticias relevantes pueden haber llegado a Shen Li Lingua y otros en este momento, y tiene que continuar explicando la situación a Shen Li Lingua y otros. Después de suspirar, Lin Chen salió de la torre del castillo. Yin no tardó mucho en volar al santuario Narugami Taisa y fue directamente a la habitación de Yae Kamito. El carillón de viento estaba sonando debajo de la ventana, y allí estaba la mitad de una nota presionada con un libro. Yin sacó la nota y vio que decía. Shadow, sé que vendrás a mí, estoy en Yaedo, si quieres encontrarme, ven a Yaedo. ¿Yaedo? Yin, naturalmente, conocía este lugar, guardó la nota y salió volando de Narugami Taisa, se convirtió en un trueno y zumbaba por el cielo, y luego ocultó su cuerpo hábilmente después de llegar al cielo de la forma de Narugami Taisa, y aterrizó en silencio. Actualmente no hay nadie en Yaedo, incluso Kuroda, quien está a cargo de cuidar la tienda, ha sido despedido. Cuando entró Yin, sus ojos se volvieron y continuó yendo al vaxtaje de Yaedo, y gradualmente llegó a la biblioteca de Yaedo. Aquí, Kage finalmente vio la figura de Yae Kamito. Yae Kamito también notó la llegada de Shadow, se dio la vuelta para mirar, sonrió y dijo. Kage, estás aquí. Al mirar a Yae Shensi, Yin no pudo reírse y dijo con voz profunda. Dios, ¿quieres explicarme algo? Capítulo 309 Sentimientos pesados. Por supuesto, tengo mucho que decirte. Muchas gracias por tu disposición a escuchar en lugar de golpearme directamente, dijo Yae Kamito, y no pudo evitar reírse. Aunque Yin no era una manipuladora, tampoco era una persona imprudente, por lo que le era imposible golpearla de inmediato. Entonces, ¿qué vas a decir? Preguntó Shadow con voz profunda. Déjame contarte mi historia, dijo Yae Kamito, un indicio de reminiscencia apareció en sus ojos morados. ¿Tu historia? Si quieres hablar sobre los 400 años que tú y Lin Chen han estado juntos, entonces no necesitas hablar de eso. Lin Chen ya me ha contado sobre esto, respondió Yin. La misma historia es contada por diferentes personas, y el significado de la historia será diferente debido a las diferentes perspectivas. ¿Estás seguro de que no quieres saber más al respecto? Desde mi perspectiva, puede haber contenido inesperado. Yae Shensi dijo con una sonrisa. Está bien, entonces dime. Aunque el incidente de Yae Kamiko esta vez hizo que Yin se sintiera un poco insatisfecha, pero la otra parte era una de sus pocas amigas después de todo, aún podía calmarse y escuchar lo que la otra parte tenía que decir. Con una sonrisa y nostalgia, Yae Shensi comenzó a hablar sobre cómo conoció a Lin Chen cuando era un pequeño zorro. Yin escuchó en silencio y descubrió que lo que dijo Yae Shensi era de hecho lo mismo que dijo Lin Chen, pero cuando la historia se contó desde la perspectiva de Yae Shensi, fue un poco más caótica, en pocas palabras. Hablando de la vida cotidiana. Historias, en palabras de Yae Shensi, hay un sentimiento un poco más ambiguo. Esto hizo que Yin frunciera el seño ligeramente, obviamente no se sintió así cuando lo escuchó de Lin Chen, porque se sintió así del lado de Yae Shensi. Pero incluso si no se sentía muy cómodo, Yin solo podía seguir escuchando. Poco a poco, Yae Shensi habló sobre cómo finalmente tomó forma humana en la isla de King Lai y cómo se arrojó desnudo a los brazos de Lin Chen en ese momento. Shadow apretó los puños inconscientemente. Lin Chen no dijo nada sobre este asunto, pero este asunto no tiene nada que ver con la situación general. Es normal que Lin Chen lo omita para evitar problemas, pero en lugar de omitirlo, Yae Shensi describió los detalles, porque la temperatura corporal de Lin Chen era más alta que su altura en ese momento, su respiración se volvió rápida y desordenada, que ojos vagaban. No necesitas decirme esos detalles, ¿me estás provocando? Shadow miró a Yae Kamiko. Yae Kamiko curvó los labios y no tuvo más remedio que seguir hablando de negocios. En cuanto a Yin, pensó en una pregunta, es decir, Lin Chen sin duda se saltó este párrafo para evitar problemas, entonces, en opinión de Lin Chen, ¿es ella una mujer que causará problemas cuando escuche ese contenido? Tal descubrimiento hizo que Yin se sintiera un poco deprimida sin saberlo, se convirtió en el problema de Lin Chen. ¿Es porque no me comporto lo suficientemente virtuoso en momentos normales? Espera, ¿por qué me culpo a mí mismo? Ahora no parece el momento de pensar en esto. Kage volvió en sí y continuó escuchando a Yae Kamiko. La historia de hace más de 400 años terminó rápidamente, pero la historia de Yae Shen sí continuó hablando sobre el mundo sin Lin Chen, como extrañaba a Lin Chen. Debido a que Lin Chen quería leer novelas, compré el Salón Yaedo, que ahora es conocido en todo el continente y es un éxito. Escribo una novela todos los años. Los protagonistas del libro somos Lin Chen y yo. ¿Has leído algunos de ellos, verdad? Cada novela tiene generalmente más de un millón de palabras, y durante 400 años, hay más de 500 millones de palabras. Cada palabra transmite mis pensamientos sobre Lin Chen. Estos libros están todos en el estante aquí, ¿quieres echar un vistazo? Al ver la sonrisa sincera de Yae Miko, el estado de ánimo de Kage se complicó. La mención de cosas relacionadas con Lin Chen hizo a Yae Kamiko realmente tan feliz. Además, el contenido de la novela con un total de más de 500 millones de palabras trata sobre Lin Chen, es completamente concebible cuán fuertes emociones están contenidas en ella. Y tal como dijo Yae Miko, en realidad he leído algunas de estas novelas. Después de todo, las personas que conozco han escrito novelas, por lo que es normal leerlas por curiosidad. ¿Cómo te sentiste después de verlo? En ese momento, era naturalmente imposible para mí saber que el hombre zorro en el libro era Lin Chen, y no me importaba por qué la heroína se llamaba Yae Chen Xi, y lo leí como un espectador. ¿Te conmovió un poco al principio? ¿Pensaste que este tipo de relación era genial al principio? Al principio, no. ¿Realmente esperabas que el héroe y la heroína del libro pudieran estar juntos? Es comprensible que te sientas así cuando no sabes nada, pero demuestra que es tu sentimiento más verdadero. Entonces, ¿quieres reconocer los sentimientos de Yae Shen Xi por Lin Chen? No. Ella no lo aprueba. Lin Chen es suyo. Sé todo lo que dijiste, pero hijo de Dios, no te entregaré a Lin Chen, dijo Yin sin dudarlo. Sombra, Yae Shen Xi acarició su largo cabello y dijo. En realidad, también sé que es imposible que me entregues a Lin Chen, y también sé que Lin Chen siente algo por ti, así que este tipo de cosas poco realistas cosa, no será mi propósito. Entonces, ¿decidiste rendirte? Shadow miró a Yae Gamito. No, Yae Shen Xi negó con la cabeza y dijo. No me rendiré, ni dejaré que te rindas. Yin, quiero estar con Lin Chen, ayúdanos, ¿de acuerdo? Estoy dispuesto a compartir a Lin Chen con usted. Tales palabras conmocionaron un poco el corazón de Yin. Yae Shen Xi está dispuesta a servir a su esposo juntos. Esto era algo que no esperaba en absoluto, ¿estaría dispuesta esta orgullosa zorra a compartir un hombre con otras? Pero la conmoción fue la conmoción, y Yin todavía negó con la cabeza y dijo. No, todavía no estaré de acuerdo, Lin Chen solo puede pertenecerme, nadie puede quitarmelo, nadie puede compartirlo, solo puede ser mío. Las palabras de Yin son muy afirmativas, el único punto es que nada puede cambiarlo. ¿Todavía no estás dispuesto? Yae Kamito miró a Yin. No quiero Kageya miró a Yae Kamito. No me rendiré, dijo Yae Kamiko con seriedad. Es inútil si no te rindes. Si no cambias nada, Lin Chen solo será mi Lin Chen, dijo Yin afirmativamente. Algunas situaciones fueron exactamente como esperaba Lin Chen. Todavía no había salido de la ciudad de Inazuma, pero un representante de la agencia se le acercó y le dijo que Shen Li Lingua lo invitó a venir a hablar, lo que hizo que su cuero cabelludo se estremeciera de inmediato. Fuera de las sombras, Lin Chen le tenía más miedo a Ayaka Misato. No es que Ayaka Misato sea tan aterrador, sino porque también tiene sentimientos extremadamente sinceros por Ayaka Misato, por lo que después de que sucedan todo tipo de cosas sin poder hacer nada, siempre siente que será difícil lidiar con Ayaka Misato. Entonces, ¿cómo debería explicarle la situación a Ayaka Misato esta vez? Y. No solo Ayaka Misato. Mientras pensaba, Lin Chen caminó lentamente hacia la casa de Shen Li y llegó a la casa de Shen Li poco después. Cuando llegó, Lin Chen estaba preparado para pedirle a más de una persona noticias sobre él, pero descubrió que tal situación no sucedió. Después de pensarlo por un momento, Lin Chen entendió que debe ser el corazón de Coral Palace. Ahí empujó a Yin para que pudiera concentrarse en tratar primero con Ayaka Misato. Tal situación hizo que la mirada de Lin Chen fuera algo complicada. Entre las mujeres que tenían una relación definitiva con él, Coral Palace Xina y sin duda era la que menos quería, pero pensaba más en él. Pero, ¿y él? Se preocupa más por Khaji y Kanrya Yaka, ¿verdad? Trató de rechazar a Yaeshen Xi, y Ying tuvo que ser identificado como una relación debido al problema de la mazmorra al principio, pero no tenía la intención de renegar de la deuda y, estrictamente hablando, Coral Palace Xina y también estaba juntos debido a la mazmorra. Problema, pero debido a que la otra parte era demasiado debido a su sensibilidad, cuidó menos de la otra parte. ¿Es cierto que los niños sensatos no tienen azúcar para comer? Lin Chen sintió que sus pasos se volvían más y más pesados a medida que caminaba, tal vez tenía que pasar un tiempo con Coral Palace Xina y... Pero ahora que existe una oportunidad creada por Coral Palace Xina y... Primero expliquemos la situación a Shen Li Lingua. De esta manera, Lin Chen llegó a la habitación de Shen Li Lingua. En el dormitorio, Shen Li Lingua estaba sentada allí con ropa normal. Cuando vio que Lin Chen se acercaba, Shen Li Lingua se levantó de inmediato y se acercó, con una mirada de vacilación en su bonito rostro. Ayaka. Lin Chen, entra primero. Sin esperar a que Lin Chen dijera nada, Shen Li Lingua dejó paso a Lin Chen y luego cerró la puerta. Luego, Can Li Lingua se dio la vuelta, miró a Lin Chen y dijo... Lin Chen, no lo malinterpretes, sé que algunas cosas pueden hacer que la gente te malinterprete, pero creo en ti, así que no creas que estoy aquí para preguntarte. Tú o algo así, solo quiero preguntarte, ¿hay algo con lo que necesites ayuda? Lin Chen estaba atónito. Nunca esperó que después de ver a Shen Li Lingua, la otra parte dijera tal cosa. Pensó que la otra parte estaría celosa, infeliz y cuestionaría. Pero no. Can Li Lingua confiaba en él y sabía que debía haber una razón para el incidente, así que en lugar de eso, se preocupó por él y le preguntó si quería ayudarlo. ¿Por qué, por qué eres tan virtuoso? Lin Chen sonrió con ironía y dijo simplemente... El hijo de Dios está enamorado de mí. ¿Eh? Los ojos de Camisato Lingua se abrieron. ¿Esto, qué está pasando? Pensé que eran las reglas del juego como el juego del rey lo que os obligaba a besaros juntos, esto. Déjame contarte los detalles, suspiró Lin Chen. En cuanto a Yaka Kamisato, no ocultó lo que sucedió esta vez, y solo dijo que algo le sucedió hace más de 400 años debido a eventos extraños. Después de explicar la situación, Lin Chen finalmente dijo. No esperaba que lo que sucedió al principio tuviera un impacto tan grande en Yaeshen Xi, e incluso hizo que se enamorara de mí. Ken se rindió, así que se escabulló. Se me subió y me besó en la calle, así fue. Kan Li Lingua ya entendió la situación, pero no esperaba que Yaeshen Xi se enamorara de Lin Chen por iniciativa propia. No importa cómo lo mires, este proceso parece demasiado ilusorio. Después de pensarlo, dijo. Pase lo que pase, Lin Chen, eres mi hombre. El comportamiento del secretario del palacio parece un poco inapropiado. Creo que es necesario que vaya al santuario Naruhin y le diga al secretario del palacio que eres mi hombre. Deja que Lord Palace entienda que ya no estás soltero, para que puedas retirarte a pesar de las dificultades. La cabeza de Lin Chen de repente se mareó. Ya Camito ya sabía sobre su relación con Kage, si supiera sobre su relación con Kansato Ayaka y se lo revelara a Kage más tarde, no podría ir a Yajima a prepararse. No tiene que ser así, dijo Lin Chen con seriedad. Este asunto comenzó por mi culpa. Creo que es mejor que lo maneje yo mismo. Si te dejo tomar medidas, ¿no parecería que yo soy incompetente? Lin Chen, pero, Kan Li Lingua vaciló un poco. No te preocupes por nada, estoy preparado esta vez y nadie me besará de repente, consoló Lin Chen. Esto, bueno, Lin Chen, ya que quieres resolver el problema tú mismo, entonces no te detendré, dijo Kan Li Lingua con una leve sonrisa. Al ver que no había ningún problema con Shen Li Lingua, Lin Chen secretamente dejó escapar un suspiro de alivio. En este momento, se escucharon pasos desde el exterior de la habitación y alguien vino a informar. Señorita, Lord Hyutiao y Misk Xiaohong están aquí, y parecen estar buscando a Lord Yukian Swarm Master. Kan Li Lingua. Punto 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 Lin Chen. Punto punto punto. Aparentemente, Hyutiao Shalu y Xiaohong también sabían sobre la situación de Lin Chen y Yaishen Si, y querían preguntarle a Lin Chen sobre la situación, porque sabían que Lin Chen había venido a la casa de Shen Li, así que vinieron. Pero para ser honesto, tenían un amor no correspondido por Lin Chen, y Lin Chen no tenía la obligación de explicárselo. Entiendo por qué vinieron los dos. Lin Chen, no necesitas verlos. Solo les explicaré la situación. ¿Qué piensas, Lin Chen? Dijo Shen Li Lingua a Lin Chen. Sabiendo que tanto Kujo Sara como Xiaohong están enamorados de Lin Chen, Kan Li Lingua naturalmente quiere minimizar las posibilidades de que se encuentren. Lin Chen tampoco tuvo objeciones a esto, asintió y dijo. Entonces te lo dejo a ti, Lin Hua. Todavía tiene que encontrarse con Xina y Ijin en Coral Palace. Los dos salieron de inmediato y Shen Li Lingua fue a encontrarse con Hyutiao Shalu y Xiaohong para tratar con ellos solos. Lin Chen vio a Paimon. Cuando Lin Chen llegó a la casa de Shen Li, Coral Palace Xina y recibió la noticia, por lo que le pidió a Paimen que le diera la noticia. Eres un tipo de verdad, debes explicarle la situación a Ijin esta vez, dijo Paimen con las manos en las caderas, mirando a Lin Chen como si estuviera mirando a un cabrón. Ya veo, deberías liderar el camino rápidamente, dijo Lin Chen impotente. Coral Palace Xina y Ijin, naturalmente, no se comunicarían con Lin Chen sobre este asunto en la casa de Shen Li, ya habían salido. Lin Chen siguió a Paimen fuera de la casa de Shen Li, fue directamente al exuberante Bosque Protector y luego vio a Coral Palace Xina y Ijin. Cuando Lin Chen los vio a los dos, Lin Chen también pensó en cómo explicar la situación, lo que le dijo a Lin Gua Shen Li, debería ser suficiente para decirles lo mismo a los dos. Después de pensar qué decir, Lin Chen también se relajó mucho. Capítulo 310 Ya hijo de Dios se enamora de Lin Chen. E inmediatamente, Lin Chen explicó brevemente la situación. Ya sea Coral Palace Xina y Ijin y Paimen, estaban un poco aturdidos después de escuchar los comentarios de Lin Chen. Ya Shen si se enamoró de Lin Chen, ¿por qué se desarrolló así? Entonces, ¿cómo te sientes acerca de Ya Shen si? ¿Estás dispuesto a aceptarla? Preguntó Lin, mirando a Lin Chen. Lin, creo que hiciste una pregunta aburrida. Un líder pervertido como Lin Chen definitivamente está dispuesto a aceptar a Ya Shen si. Estaría tan feliz cuando Ya Shen si lo besara, dijo Paimon afirmativamente. Ejen, Paimen, no digas tonterías, me veo así. Lin Chen se defendió apresuradamente. No dije eso. Ya he rechazado a Ya Shen si, y elegí negarme. Paimon frunció los labios y dijo. Si elige negarse, me temo que sabe que no podrá pasar el nivel de General Tunderan Ligotning. De lo contrario, definitivamente lo aceptará con alegría. Paimon parecía haber visto a través de Lin Chen. En realidad, no me importa, dijo Coral Palace Xina y en voz baja. No importa cuántas mujeres tenga Lin Chen, siempre que tenga un lugar en mi corazón. Al escuchar esto, Yin y Paimon no pudieron evitar levantar la frente. Durante este periodo de tiempo, pasan la mayor parte del tiempo con Coral Palace Xina. Naturalmente, saben qué tipo de posición tiene Coral Palace Xina para llevarse bien con Lin Chen. Se puede decir que son muy humildes. No entienden Coral Palace Xina. ¿Qué estás haciendo tan bajo? Eres obviamente el líder del Coral Palace de la Isla Issy. ¿Es necesario ser tan humilde? Pero en opinión de Coral Palace Xina y, un perfil tan bajo no es un problema, después de todo, Lord Lin Chen es la misma existencia que Lord Orobús, y él es quien subió alto. Ya hemos entendido la situación. Es cierto que Yaeshen si tomó la iniciativa de atacar furtivamente esta vez. Yin, no es necesario que te preocupes por este tipo de cosas, dijo Coral Palace Xina y Yin. Fluorescente. Sintió que Xina y del Palacio de Coral se había transformado por completo en la forma de Lin Chen, pensando en todo por Lin Chen y siempre hablando por Lin Chen. Este tipo de situación también hizo que Yin pensara profundamente, porque ella también es la mujer de Lin Chen. Aunque solo se besó y no pasó nada más, ya tiene un nombre de pareja, ¿verdad? Pero, ¿por qué no puedo ser como Coral Palace Xina y... Pero sintió que era inapropiado permitirse ser como Coral Palace Xina y... Sintió que era demasiado subordinado y carecía de iniciativa. Por un momento, Yin no pudo evitar sentirse un poco más perdida acerca de sus sentimientos. Es bueno que puedas entender. Si no hay nada más, volveré primero, dijo Lin Chen con un suspiro de alivio. Bastardo, ¿por qué te fuiste cuando viste a Yin hace un momento? Dijo Paimon por la injusticia de Yin. Paimon, no hace falta decirlo, y Yin sostuvo a Paimon y dijo. La señorita Yae Camito ha hecho tal cosa, lo que puede hacer que el general Thunderbolt esté insatisfecho. En este momento crítico, deje que Lin Chen se ocupe del general Thunderbolt. Después de decir estas palabras, Yin no pudo evitar mostrar una expresión de impotencia en su rostro y sintió que también tenía una tendencia a fundirse en el océano del corazón. Pero solo esta vez, en el futuro, no puedo dejar que mi pareja le dé prioridad a otras mujeres, incluso si esa mujer es general Thunder. Yin secretamente tomó una decisión en su corazón. Yin tiene razón, Lin Chen todavía debe tener muchas cosas que hacer ahora, así que Lin Chen, primero debes hacer tus propias cosas, dijo Coral Palace Xenai suavemente con una sonrisa. Ustedes son tan virtuosos, Lin Chen no pudo evitar decir. Este tipo de declaración hizo que ambas mujeres se sonrojaran y Paimon puso los ojos en blanco. No importa qué, Yin y Coral Palace Xenai también completaron su respuesta. Esta situación hizo que Lin Chen se sintiera aliviado. Hasta ahora, esta dificultad debería haber pasado. Pero este incidente también hizo que Lin Chen hiciera sonar la alarma en su corazón. En el futuro, ya no podrá ser atacado con éxito por otros, no solo por Yaeshen sí, sino también por otras personas. Después de despedirse de los tres, Lin Chen regresó a la ciudad de Daosuma. Cuando Lin Chen llegó a la ciudad de Daosuma, una voz vino desde el frente. ¿No es este nuestro maestro Yukian Swarm Master? ¿Por qué se ve un poco avergonzado? Al escuchar esta voz un poco perezosa, Lin Chen no pudo evitar girar la cabeza para mirar. Lo que apareció frente a mis ojos fue una dama con cabello blanco y una figura elegante, Rosaline. Después de que el ex ejecutivo de los tontos se refugió en la esposa de Dao, hasta ahora no tiene un poder real y ha estado viviendo una vida tranquila, sin importar qué, se ha integrado gradualmente a la esposa de Dao. Rosaline, parezco avergonzado. Creo que no tiene nada de malo. Lin Chen se miró a sí mismo y le dijo a Rosaline. ¿En serio? El hecho de que Yaeshen si te besara en la calle no te causó ningún problema. Rosaline miró a Lin Chen con una media sonrisa. Ella no sabe exactamente con cuántas mujeres Lin Chen ha tenido aventuras, pero hasta donde ella sabe, Hiutiao Shalu debe estar enamorado de Lin Chen. Bajo tales circunstancias, debe ir a Lin Chen para preguntarle sobre la situación. Ella piensa que debe ser muy extraño. Punto imagen interesante. ¿Vienes a mencionar esto también? Lin Chen sonrió irónicamente y estaba a punto de explicar la situación, pero luego pensó en por qué tenía que explicárselo a Rosaline. Aunque tuve una relación ambigua con Rosaline en el pasado, no era una relación de pareja en esencia, por lo que no debería haber necesidad de explicar, ¿verdad? Pensando en esto, Lin Chen dijo nuevamente. No quiero mencionar este tipo de cosas, Rosaline, ¿tienes algo más? Si no, primero tengo que volver al pabellón Tianzhou. Rosalinda. Punto punto punto. Pensó que Lin Chen explicaría la situación y estaba dispuesta a escuchar la explicación de Lin Chen, pero no lo hizo. ¿Por qué Lin Chen no explicó la situación? ¿Es porque no crees que sea necesario? ¿Significa esto que Lin Chen tiene una relación ulterior con Yaeshen, sí? Al pensar en esto, Rosaline no sabía por qué, siempre se sentía bloqueada en su corazón y se sentía incómoda, lo que hacía que la sonrisa de su rostro desapareciera poco a poco. Nada más, solo estoy de paso, dijo Rosaline tranquilamente. Entonces iré primero, nos vemos cuando esté libre. Lin Chen agitó la mano y se fue directamente. Al ver a Lin Chen irse tan simplemente, Rosaline abrió la boca, sin saber qué decir. La otra parte caminó tan simplemente, sin dudarlo. Entonces, para la otra parte, no es en realidad una persona tan importante. Rosaline no pudo evitar pensar en algunas cosas que sucedieron en la isla de Kinglar y en ese entonces. Algunas cosas eran muy importantes para ella y eran recuerdos inolvidables para ella, pero esas cosas no tenían mucho valor de memoria para otros. ¿Paño de lana? No esperaba que yo también fuera una ilusión. Rosaline, Rosaline, no puedes hacer esto, recupera tu orgullo y vive para ti misma. Rosaline acarició su largo cabello y susurró mientras observaba las flores de cerezo escarlata volando en el cielo. Cielo. Capítulo 311 ¿Qué? ¿Soy el maestro? Ha pasado un mes desde que Yaishensi besó a Lin Chen en la calle. Aunque hubo mucha conmoción al principio, bajo la seria explicación de Lin Chen, todavía no hubo problemas con las mujeres que estaban relacionadas. Incluso Yijin recuperó la compostura después de comunicarse con Yaishensi. Por supuesto, Yijin no podía hacer que Yaishensi renunciara a su codicia por Lin Chen, solo podía vigilar de cerca a Lin Chen o Yaishensi, y no dejar que Yaishensi se aprovechara de Lin Chen. El tiempo es en el último mes en este proceso. Aparte de estas cosas, este mes fue bastante pacífico, Lin Chen practicó todos los días, mejorando su fuerza. Hoy en día, la comprensión de genio ya es una situación permanente para Lin Chen, y no hay necesidad de abrir la mazmorra, y la comprensión de genio también existirá. La razón por la que estaba tan seguro era porque Lin Chen de repente escuchó el tono de notificación del sistema hace un mes. En vista del hecho de que el anfitrión ha completado con éxito nueve misiones de mazmorra, la percepción del genio eterno del anfitrión es especialmente recompensada. La décima misión de mazmorra es una mazmorra súper grande, y comenzará pronto. Lin Chen estaba muy sorprendido por el repentino sonido de notificación, y este tipo de sorpresa provino de varios aspectos. Siempre ha sentido que el sistema está estirando sus caderas y no puede hablar completamente. A menudo tiene el sonido de corriente eléctrica. La mayoría de las veces, incluso no responde como si estuviera muerto. Pero esta vez, aunque el sonido de aviso del sistema es mecánico, por lo menos es muy completo, no hay sonido actual. Además, Lin Chen estaba más preocupado por el contenido. ¿Genio eterno inteligente? Sin duda, esto es algo bueno para Lin Chen, lo que significa que puede practicar rápidamente cuando la copia no está abierta. Pero, ¿qué sería una copia muy grande? De hecho, el sistema hizo un aviso muy pronto, informando a Lin Chen que habría una mazmorra súper grande. Se preguntaba cuándo vendría esta mazmorra súper grande, pero no esperaba que llegara tan pronto. Ahora, la mazmorra súper grande todavía se está preparando, y Lin Chen no puede conocer el contenido de la mazmorra con anticipación, por lo que solo puede practicar mientras espera la llegada de esta mazmorra súper grande. Como resultado, esta espera fue tan larga como un mes. Durante este mes, Lin Chen ha hecho muchas mejoras en su posición de vida. Para ser precisos, es... El cuarto piso del asiento del trueno. El segundo piso del asiento de hielo. El segundo piso del asiento de los vientos. El segundo piso del rock seat. El segundo piso del mar de agua. Solo el asiento de fuego y el asiento de hierba aún no se han dado cuenta. El asiento del trueno es naturalmente el asiento del mundo que imita a la sombra. El asiento de hielo es el asiento de la grulla de nieve que imita a Ayaka Kamisato. El asiento del viento es el asiento del mapache que imita al ponelo primitivo. El asiento de roca es el asiento del viajero que imita a Iin. Y el asiento de agua. El asiento es imitado el asiento del dragón durmiente en el mar del corazón del palacio de coral. Ahora, la fuerza de Lin Chen es extremadamente difícil. Tuvo un combate privado con Shen Li Lingua, pero Shen Li Lingua ya no era su rival. Lo mismo es cierto. Al final, Lin Chen incluso tuvo una pelea con Rosaline, pero el ex ejecutivo de Falls también perdió ante él. Por supuesto, no importa cuán fuerte se volviera Lin Chen, todavía no podía derrotar a Iin. En cuanto a cómo se compararía con Yae Shen Si, no estaba seguro, porque Iin le impidió ver a Yae Shen Si este mes. Sin embargo, Yae Shen Si no se dio por vencido en perseguir a Lin Chen durante este mes y, a menudo, se coló en la torre del castillo en secreto, pero cada vez que se coló, Iin lo descubrió. Lo mismo es cierto hoy. Justo después de que Lin Chen se duchó, se puso ropa limpia y salió, notó que había un elemento de trueno condensado en cierta parte de la torre del castillo, por lo que no pudo evitar mirarlo desde la distancia. Como era de esperar, Yae Kamiko se coló de nuevo, y Shadow la estaba agarrando en este momento. Iin, no me detengas más, si esto continúa, ni siquiera tendremos que ser mejores amigos, dijo Yae Kamiko mirando a Iin con seriedad. Si el precio de ser mejores amigos es renunciar a Lin Chen, entonces nuestra amistad durante muchos años realmente puede llegar a su fin, dijo Iin sin ceder. Iin, da un paso atrás, el mar y el cielo son brillantes. Detrás de mí está el abismo, y no puedo dar un paso atrás. Eso es solo una ilusión, parece un abismo, pero cuando realmente sales, encontrarás que es un mar de flores. Tu cognición es una ilusión. Este tiempo no puede existir en el mar de flores de tu imaginación. Película. Imposible, no hace falta decirlo. Al ver la confrontación entre las palabras de las dos mujeres en la distancia, Lin Chen no pudo evitar dejar escapar un largo suspiro. Pecado. Nueve mazmorras me han causado muchas deudas de amor, el sistema es tan lamentable, y gracias a la ignorancia de Sao Jo en asuntos emocionales, de lo contrario habría agregado otra deuda de amor. Esto hizo que Lin Chen se preocupara aún más por la mazmorra super grande en la vista previa. ¿Qué pasará con la décima mazmorra? ¿Le traerá otra deuda de amor problemática? Pensando en esto, Lin Chen suspiró nuevamente. Caminó hacia el dormitorio, pero a poca distancia, sus pasos se detuvieron y se produjeron algunos cambios en su rostro. La copia super grande está lista y ahora está abierta. Felicitaciones, has sido seleccionado como uno de los siete maestros en la mazmorra super grande y tienes la oportunidad de invocar espíritus heroicos. Si puedes ganar la victoria final en la competencia de los siete maestros, podrás conseguir el derecho a desear. La expresión de Lin Chen cambió una y otra vez. La mazmorra super grande realmente se abrió, pero era completamente diferente de lo que imaginé. En realidad, me seleccioné a mí mismo como maestro, y también podía convocar espíritus heroicos. Sistema del sistema, además de mí, ¿quiénes son los otros seis maestros? Preguntó Lin Chen apresuradamente. No hay respuesta a este sistema. Sistema, sistema, ¿cómo se desarrolla la competencia entre maestros? Preguntó Lin Chen nuevamente. Esta vez el sistema dio una respuesta. Luego, los maestros tienen un mes de tiempo de preparación. Si no logran invocar sus espíritus heroicos dentro de un mes, se considerará que han renunciado a la competencia y serán eliminados directamente. Si en los maestros han convocado a todos los espíritus heroicos con anticipación, entonces la guerra de los espíritus heroicos comenzará antes de lo previsto, y el lugar de competencia para la guerra de los espíritus heroicos será en Daosuma. Lin Chen digirió lo que decía el sistema y luego hizo otras preguntas detalladas sobre otros aspectos, pero las respuestas del sistema fueron todas selectivas y le dirían que estaba de acuerdo con las reglas. De lo contrario, permanecería en silencio. Entre ellos, la cuestión de pedir un deseo, Lin Chen también preguntó una y otra vez, pero aunque se denominó como un deseo, no todos los deseos se pueden cumplir. Por ejemplo, si resucita a una persona, solo puede resucitar a una persona y no un grupo de personas no hay manera complicada. Los deseos en otros aspectos también tienen varias restricciones. Pero aún así, esto es algo por lo que vale la pena emocionarse, después de todo, es una oportunidad para satisfacer la mayoría de los deseos. Por supuesto, la premisa es ganar la guerra del espíritu heroico, de lo contrario no será nada. Esta vez, ¿es correcto que compita con las otras seis personas? ¿Quiénes son? Murmuró Lin Chen para sí mismo. Capítulo 312 Los espíritus heroicos eligen la verdad. ¿Quiénes son el resto? Porque el sistema no lo reveló, solo podemos saber cuando comienza realmente la guerra del espíritu heroico. En cuanto a la pregunta de qué tipo de espíritu heroico se invoca, en primer lugar, la razón por la que un espíritu heroico se llama espíritu heroico es, por supuesto, que ha muerto y era muy famoso antes de que pueda ser convocado como espíritu heroico. Pero qué tipo de espíritu heroico invocar depende de la decisión del maestro, porque necesitas tener objetos relacionados para invocar el espíritu heroico relevante. Lin Chen ya había tomado una decisión en su corazón y se sentó en el dormitorio con una expresión seria, esperando que Yin regresara. Kage no se ha enredado con Yaeshenzi por mucho tiempo, tal enredo está destinado a no producir ningún resultado, por lo que Yin, como antes, agarró a Yaeshenzi y lo arrojó desde el aire a lo lejos, lanzándolo directamente desde la torre del castillo a Naruhin Tainza. Para el digno dios del trueno, esto es algo que se puede hacer. La fuerza de Yaeshenzi no es débil, y no pasará nada si la arrojan hasta el momento, pero a menudo después de ser arrojada así, Yaeshenzi no volverá a ir a la torre del castillo el mismo día, porque la película dice que tiroidauta esta acción significa que a Yin se le acabó la paciencia hoy, y si vuelve a molestarlo, será derrotado fácilmente, por lo que es mejor volver mañana. Después de tirar a Yaeshenzi, Yin se frotó el centro de las cejas sin poder hacer nada, siempre sintió que no sería un problema vivir así y no sabía cómo hacer que Yaeshenzi se rindiera. Escribir novelas durante cientos de años hizo que Yaeshenzi se involucrara tanto. Después de suspirar, Yin regresó al dormitorio. Yin, has vuelto, tengo algo importante que decirte, dijo Yin Chen con seriedad. ¿Algo importante? ¿Qué es? Preguntó Shadow. Descubrió que la expresión de Yin Chen era realmente sería, e inmediatamente se puso sería en su corazón. Yin Chen ya había descubierto qué decir y dijo. Recibí una pista no hace mucho de que fui seleccionado para ser uno de los siete maestros de la guerra de los espíritus heroicos, y estoy a punto de convocar a los espíritus heroicos para participar en la guerra. Guerra del espíritu heroico. Al escuchar las palabras de Yin Chen, Yin mostró una mirada aturdida. Podía entender cada palabra que decía Yin Chen, pero no podía entenderla después de juntarla. ¿Qué es el sonido rápido en la oscuridad? ¿Qué es el maestro? ¿Qué es guerra heroica? Yin Chen también sabía que es posible que Yin no pueda entender al principio, por lo que no se sorprendió e inmediatamente explicó. La llamada guerra del espíritu heroico significa que los siete maestros seleccionados convocarán a los famosos muertos de la historia para participar en la batalla. Competencia, y el ganador final es obtener un deseo dentro de las reglas. En cuanto al sonido de notificación, Yin Chen dijo que no sabía qué era y lo describió como extremadamente misterioso, clasificándolo como un evento extraño. Siguiendo las palabras de Yin Chen, Yin comprendió gradualmente la situación. Probablemente conozco la situación, es decir, por razones desconocidas, te has convertido en uno de los siete maestros, y convocarás espíritus heroicos con los otros seis que no lo hacen. No sé de quién es el maestro que compite por la oportunidad de pedir finalmente un deseo. Así son las cosas, pero tal vez algunas personas no lo tomen en serio después de escuchar el pitido, por lo que después de un mes de preparación, podrían ser eliminados directamente, dijo Yin Chen con una sonrisa. En la historia, los famosos muertos, Yin respiró hondo, como si pensara en algo. Yin, parece que ya lo entiendes, dijo a Yin Chen sin rodeos, planeó convocar a Zen. Tan pronto como aprendió las reglas de la guerra del espíritu heroico, Yin Chen planeó convocar a Zen. Siempre sintió mucho por la muerte de Zen. Si hubiera una oportunidad de revivir a Zen, no la perdería. Aunque los espíritus heroicos convocados son solo espíritus heroicos después de todo, no durarán para siempre y solo pueden existir en la guerra de espíritus heroicos, pero una vez que ganan la guerra de espíritus heroicos, pueden pedir un deseo, ¿verdad? Aunque el deseo de resucitar a los muertos se limita a una sola persona, la resurrección es más que suficiente. Yin Chen le dijo a Yin sus pensamientos. Con respecto a esto, Yin asintió muy solemnemente y dijo. Entiendo, esta es una oportunidad para revivir a Zen. Para revivir a Zen, debemos hacer todo lo posible para ganar esta guerra. En este momento, su corazón estaba un poco emocionado, pero no era tan obvio. Para ella, es una existencia muy, muy importante. Nacieron juntos hace miles de años. Son dioses demoníacos gemelos. Han experimentado la guerra de los dioses demonio juntos y han ganado la guerra de los dioses demonio juntos. Tienen roles insustituibles el uno para el otro. Estado. Hace 500 años, después de que la batalla de Canría condujera a la muerte de Zen, el golpe a Yin no tuvo precedentes. Fue una terrible pesadilla de la que no pudo deshacerse durante cientos de años, y su mundo perdió todos sus colores. Se convirtió en un gris, un resfriado. La llegada de Yin Chen ciertamente hizo que su mundo volviera a ser colorido, pero si realmente puede regresar, entonces su mundo definitivamente se volverá aún más hermoso. De verdad, hermana mía, debo resucitarla. Dijo Yin con voz fuerte. Vamos a revivirla juntos. Yin Chen asintió. Entonces Yin Chen, ¿qué debemos hacer a continuación? Preguntó Yin a Yin Chen. En cuanto a la autenticidad de la guerra del espíritu heroico, Yin nunca lo dudó en absoluto. Después de todo, fue lo que dijo Yin Chen. ¿Cómo podría Yin Chen engañarse a sí mismo sobre un asunto tan importante? En este momento, tenemos un mes de tiempo de preparación. Lo primero que debemos hacer es encontrar objetos relacionados con la verdad, que serán un medio importante para invocar la verdad, respondió Yin Chen. ¿Es algo relacionado con la verdad? Yin inmediatamente se quitó los accesorios para el cabello. Era un tocado con pequeñas flores azules, que se veía muy delicado y hermoso. Después de mirar el accesorio para el cabello, Yin se lo entregó a Yin Chen y dijo. Este es un accesorio para el cabello real. Después de que ella falleció, seguí usando su accesorio para el cabello para extrañarla. ¿Es esto suficiente? Si no, puedo ir a el cerezo divino de nuevo para ver si puedo extraer algo de poder real. Lo probaré. Yin Chen tomó el accesorio para el cabello y descubrió que sus manos temblaban un poco. Para él, Zen es una persona con un estatus especial después de todo, y la idea de volver a ver la voz y la sonrisa de Zen naturalmente pondrá nerviosa a la gente. Después de fruncir los labios, Yin Chen dijo con voz profunda. Quiero usar este medio para convocar espíritus heroicos, leí de Anzen. Yin. Grieta. Un trueno cruzó el dormitorio, haciendo que el elemento de trueno en este dormitorio fuera extremadamente intenso de repente. Ya sea Lin Chen o Yin, los ojos de Odu se abrieron en este momento. Vieron ráfagas de elementos de trueno que se condensaban continuamente, y la figura de una mujer se delineaba frente a sus ojos, y la figura de esta mujer también cambió rápidamente de ilusión a realidad, y finalmente presentó a una persona que era casi exactamente igual a Yin. La razón por la que digo similar es porque hay un lunar no tan obvio debajo del ojo derecho de Yin, pero esta nueva mujer no tiene esta característica. Llevaba un kimono blanco, su largo cabello morado colgaba en trenzas, y llevaba un adorno para el cabello con flores azules en el cabello. El adorno para el cabello había desaparecido en las manos de Lin Chen. Acompañada por el trueno y el relámpago, la mujer de repente abrió los ojos, los ojos morados se llenaron de truenos, y un aura antigua y distante se impregnó. Casi al mismo tiempo, Lin Chen escuchó un tono de notificación junto a su oído. Un maestro convocó con éxito un espíritu heroico. Al escuchar el pitido, Lin Chen entendió que no solo él podía escucharlo, sino que el resto de los maestros también deberían poder escuchar el pitido. Después de que tal pensamiento pasó por su mente, Lin Chen centró toda su atención en la mujer frente a él. ¿De verdad, has regresado en forma de espíritu heroico? De verdad, murmuró Yin, mirando a la mujer frente a él que era casi igual a él. ¿Esto es, qué está pasando? Mirando a las dos personas a su alrededor en este momento, Zen parpadeó, mostrando sorpresa y dijo, ¿Estoy soñando? ¿Realmente puedo resucitar? No, puedo té sin contar la resurrección, parece ser un espíritu heroico en este momento. Solo sintió que había dormido durante mucho tiempo, y justo cuando pensó que sería un sueño eterno, escuchó una voz desde algún lugar que decía que se convertiría en un espíritu heroico para participar en la guerra espiritual heroica. Y pasó directamente la información sobre la guerra del espíritu heroico a su mente para permitirle entender la situación. Después de eso, no había otra opción para ella, así que simplemente apareció aquí. Todo parece demasiado soñador para Zen, especialmente las personas que aparecen frente a él. Es normal que aparezcan sombras frente a sus ojos, pero ¿qué está pasando con que Chen? Chen, ¿has sido convocado como un espíritu heroico? Zen no pudo evitar preguntarle a Lin Chen, con una mirada de nostalgia en sus ojos. Este era Lin Chen, la persona con la que había estado día y noche hace mucho tiempo, pero al final esa persona murió frente a sus ojos, fue una experiencia desgarradora que la hizo sufrir durante mucho tiempo. De verdad, mucho tiempo sin verte, Lin Chen miró a la persona frente a él, sus ojos se veían suaves y dijo con una sonrisa primaveral. Permítanme presentarme nuevamente, mi nombre es Lin Chen. Lin Chen, Zen dijo el nombre. Además, no estoy muerto, deberías poder sentir la conexión conmigo, porque soy tu maestro, Lin Chen explicó un poco la situación. Cuando dices eso, realmente siento que eres mi maestro, la cara de Zen Zen de repente se volvió más extraña. Al principio pensó que su maestro era una sombra, pero nunca pensó que sería Lin Chen. ¿Pero no murió Lin Chen durante la guerra del dios demonio? Al principio, ella fue quien presenció la muerte de Lin Chen. En ese momento, todavía quería decirle algo a Lin Chen, pero no tuvo tiempo de decirlo, así que solo vio a Lin Chen irse. Esta fue una un poco loco, y bajo la influencia de las emociones, Lin Chen mató abruptamente a casi todos los dioses demoníacos del archipiélago. La situación es muy complicada, así que déjame explicártelo en detalle, dijo Lin, abrazando el brazo de Zen. Aunque se dice que es un espíritu heroico, no una resurrección real, después de abrazar el brazo real, Lin Chen todavía tenía un sentimiento muy real, sintiendo que su hermana vivía a su lado. Lin, parece saber crecido mucho, Zen miró ahí a Lin Chen y dijo con una sonrisa. Por supuesto que creceré. Han pasado 500 años desde que falleció mi hermana, y Jin miró a Zen y dijo. 500 años. Es bastante tiempo, murmuró Zen, y luego dijo con una sonrisa. Parece que he estado separado del mundo actual durante demasiado tiempo, así que cuénteme en detalle sobre cada situación. Tanto Lin Chen como y Jin asintieron. En este momento, ambos estaban bastante emocionados, porque Zen regresó en la forma de un espíritu heroico, al igual que Zen en el pasado, parecía ser una existencia viva. Incluso si solo le habló unas pocas palabras a Zen Giang, y Jin se sintió rodeada de felicidad, como si hubiera regresado al periodo de la guerra del dios demonio, y volvió a sentir cuando los tres vivían juntos. Ese periodo fue el más feliz. Tiempo en su vida, y ahora volvía a experimentar la felicidad de la que había estado alejada durante más de 2000 años. Luego, en esta pequeña habitación, Lin Chen y Jin hablaron uno tras otro, explicando varias cosas a Zen Saiyans. Por ejemplo, porque Lin Chen todavía está vivo, esto involucra eventos extraños y cuáles son los eventos extraños, los dos también le explicaron claramente a Zen con varios ejemplos. Además, en los 500 años posteriores al incidente de Canría, los cambios que se han producido en la esposa del arroz, esto será popularizado por las sombras. Por supuesto, como una superchica hoguereña, no puedo decir mucho. Use los 400 años anteriores como no ha habido muchos cambios en los últimos 400 años, pero se ha desarrollado mejor. Me concentré en el pasado. Año estado. Por supuesto, y Jin todavía habló sobre el hecho de que transformó su cuerpo en un títere llamado general. Después de escuchar esto, Zen Zen parecía curioso, tirando de Jin, pechizcando aquí y tocando allá, haciendo que Jin Du se sintiera un poco avergonzado. Después de dejar que Zen entendiera todas las cosas que debían entenderse, y Jin Sai finalmente dijo. Además, Lin Chen y yo ya estamos juntos ahora. Real dos puntos, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. ¿Qué escuchó de repente? La comunicación anterior fue buena, pero ¿por qué escuchó noticias tan impactantes de repente? Jin abrazó el brazo de Lin Chen y le dijo a Zen. De verdad, sé que realmente te gusta Lin Chen, y puedo adivinar lo que le dijiste a Lin Chen hace 2000 años. Pero, en realidad, cualquier otro te lo puedo dar todo, pero Lin Chen no puede. Lin Chen. Punto punto punto. ¿Por qué el tema se involucró en la situación del campo de las hermanas Shura? Entonces, ¿están juntos? Realmente un poco aturdido, reflexionó por un momento y dijo con una sonrisa irónica. Esto también es algo inevitable. De hecho, hace más de 2000 años, también vi tus pequeños pensamientos. Es solo que no lo señalé. Sin mí, realmente no es sorprendente que el excelente tú y Lin Chen estén juntos. De verdad, al ver que su hermana parecía estar de mal humor, y Jin de repente volvió a dudar. Mi hermana mayor ya está muerta, y ahora tiene suerte de regresar como un espíritu heroico. En tales circunstancias, no es bueno para mí seguir celoso de mi hermana mayor. Capítulo 313 Leiden es realmente un espíritu heroico. Mi hermana es una persona muerta, ¿no debería ser más humilde? Pero cosas como los sentimientos son diferentes de otras cosas, ¿se puede permitir esto? Y Jin frunció los labios, sintiéndose complicado. Sombra, dijo Zen en este momento. Las palabras que no dije hace más de 2000 años, son mis arrepentimientos todo el tiempo. También sentí pena por ellas cuando morí. Ahora vuelvo como un espíritu heroico, lo cual es muy raro. Oportunidad, quiero decirle a Lin Chen esas palabras nuevamente, por supuesto, solo digo lo que quiero decir, y no espero ninguna respuesta. Yin, ¿te gustaría? Y Jing Wenyan se sobresaltó, solo dijo lo que debería decir o sé, no esperaba una respuesta. Después de respirar hondo, Yin asintió y dijo. Está bien. Finalmente optó por dar un paso, después de todo, esta es su propia hermana. Gracias, Yin, Zen sonrió y luego miró a Lin Chen. ¿Te gustaría salir conmigo? Está bien, Lin Chen asintió. Si Jingdu no tenía objeciones, naturalmente no tenía que preocuparse por nada. Se puede ver que Kage tiene sentimientos muy profundos por la verdad. Si fue Yaekamiko quien hizo la solicitud, me temo que lo habrían arrojado de regreso a Narugami Taisa. Y Yaeshen si sigue siendo una persona más importante para Yin, si es reemplazada por otras personas, el resultado es inimaginable. Pensé que Lin Chen ya había salido con Zen. En el patio de la torre del castillo, hay pétalos de cerezo escarlata en el suelo, que son traídos por el viento desde las ramas del cerezo escarlata circundante, convirtiéndose en un adorno muy natural, haciendo que el suelo se vea más hermoso. Con un kimono blanco, se encaminó, y también Izakura cayó sobre el cabello púrpura. En términos de apariencia, figura y todos los aspectos, es muy similar a Yin, con las mismas trenzas moradas que le llegan hasta las pantorrillas, los mismos ojos morados y contornos exquisitos, y la piel de su cuerpo es como brasa cremosa, que puede romperse con las balas. De pie allí, ella era como las flores de cerezo carmesí revoloteando a su alrededor, tan conmovedoras. Pero a pesar de que era similar a Yin, cuando Lin Chen miró a la persona frente a él, e inmediatamente pudo decir que no era Yin, sino la verdad. Obviamente, hace más de dos mil años, cuando Xene Jingdu se convirtió en un niño, no podía distinguir entre los dos, porque puede distinguirlos ahora. Esta debería ser la diferencia en el temperamento. El temperamento real es más introvertido y gentil que la sombra, y también tiene un sentimiento tranquilo y cálido, lo que hace que las personas entiendan que es verdad con solo mirarlo. —Mirando las flores de cerezo que volaban, realmente sonreí y abrí las manos, me gusta mucho esta escena. —Al menos la torre del castillo no se ve muy diferente de lo que era hace 500 años, dijo Xene con una sonrisa. —Eso es cierto, pero el mundo exterior ha cambiado mucho. —¿Quieres salir y echar un vistazo? —Si usas una máscara, entonces no hay problema para salir y echar un vistazo, Lin Chen se acercó al lado de Xene y dicho. —Si sales sin usar una máscara, es probable que otros consideren a Xene como Yin. —Después de todo, solo hay unas pocas personas que conocen a las hermanas de Xene y Yin en Dao Zuma. —Está bien, salgamos y echemos un vistazo, Xene inmediatamente se interesó. Tampoco tenía la intención de decirle a Lin Chen lo que estaba pensando de inmediato, y parecía que todavía necesitaba pensar en sus palabras. En tales circunstancias, estaba bien salir primero para ver los cambios en la esposa de Dao. Inmediatamente, Lin Chen fue a buscar dos máscaras de zorro, una para él y otra para Xene, y salió de la torre del castillo sobre el muro. Eligió escalar el muro para evitar que los guardias de la torre notaran su entrada y salida. Cuando llegó a las calles de la ciudad de Inazuma, sus ojos debajo de la máscara se volvieron brillantes, miró a su alrededor con gran interés y vio escenas una tras otra. El paisaje aquí es realmente diferente de lo que ella recordaba. Las calles se han vuelto más anchas y suaves, y las ubicaciones de las tiendas son más particulares. Las casas están divididas en un área tranquila detrás de las tiendas. La calle también está más animada y hay mucha más gente en Daoife que en el pasado. Todos han trabajado duro para tener hijos en estos años. Como la primera generación del general Raiden, al ver también el desarrollo de la ciudad de Inazuma, naturalmente estaba feliz desde el fondo de su corazón. El gozo de Dios es probablemente ver a su pueblo desarrollarse cada vez más prosperamente. Huele tan bien, parece que hay algo delicioso, dijo Zen con un resoplido. Este es un manjar de un puesto no muy lejos. ¿Quieres comerlo? Aunque no es conveniente comer con una máscara, solo tienes que empujar la máscara un poco hacia arriba para exponer tu boca, dijo Lin Chen. Con una sonrisa, los ojos no coincidirían con los dos agujeros en la máscara de esta manera, para que no puedas ver el exterior. ¿Es conveniente comer así? Dijo Zen sorprendido. Creo que está bien. Este también es el momento de probar tu propia fuerza. Si accidentalmente te metes comida en las fosas nasales, entonces todavía te falta tu propia fuerza, dijo Lin Chen con una mirada de experiencia. Hace más de 400 años, comía con una máscara como esta y todavía no ha tenido ningún problema. Como Dios demonio, no hay duda de que no habrá problemas. Suena muy interesante y esta comida huele muy bien. Es algo que no he comido antes. Vamos a comerlo, dijo Zen con gran interés. Los dos llegaron de inmediato al stand, ordenaron algunos platos deliciosos y los disfrutaron directamente en la mesa frente al stand. Brochetas de tres sabores, pastel de sakura, dulce de pescado asado en seco, plato de sashimi, caparazón de huevas de cangrejo, cangrejo a la mantequilla. Todo tipo de manjares, en el tiempo siguiente, tanto Lin Chen como Zen los probaron. Por supuesto, no habrá una gama tan completa de delicias en un puesto. Están uno tras otro en la calle, uno tras otro un restaurante camino pasado. Es delicioso, es delicioso. En la mesa del comedor de un puesto bajo el árbol escarlata, Zen se lamió los dedos con satisfacción después de comer el cangrejo de mantequilla. Lin Chen miró impotente a la mujer frente a él. Realmente, la máscara está demasiado alta, por lo que no pasará mucho tiempo antes de que alguien llame al general Tunderan Ligotning. Al escuchar esto, Zen Zen rápidamente levantó la mano para presionar la máscara y dijo avergonzado. Debido a que la comida es tan deliciosa, solo puedo oler la fragancia pero no ver la apariencia, lo que me hace sentir un poco arrepentido, así que solo quiero para echar un vistazo a una comida tan deliciosa. ¿Qué cambios le sucederán a la comida en el proceso de ser consumida? Lin Chen se rió y dijo. Si te gusta tanto comer, cuando regreses a la Torre del Castillo, puedes pedirle a los chefs de la Torre del Castillo que cocinen para ti. Si te gusta la comida al aire libre, también puedes dejar que el restaurante y los dueños de los puestos afuera van directamente a la Torre del Castillo para cocinar para ti. Comes, ni siquiera tienes que pedirle a alguien que lo ordene, puedes ordenarle a todos que lo hagan tú mismo, después de todo, eres general Tunderan Ligotning. Zen sonrió y dijo. Esto es realmente algo muy emocionante, pero hablemos de este tipo de cosas más tarde. Ahora mi estómago está lleno y no puedo comer más. No sé cómo es estar embarazada. ¿Se sentirá lo mismo que estar lleno? Es una pena que no tenga esta experiencia. Lin Chen. Punto punto punto. ¿Por qué este tema de repente cambió a una dirección extraña? Zen volvió a sonreír y dijo. Por cierto, Lin Chen, ¿hay algo interesante en la ciudad de Wazao Suma? No mencionó el tema que Lin Chen no sabía cómo continuar. Lin Chen pensó por un momento y dijo. En términos de lugares interesantes, Yaedo es definitivamente un lugar. Las novelas de Yaedo son bien conocidas en el continente Tibat. Además, en Ananisaka, Naga no Arafire Workshop hay varios tipos de fuegos artificiales, que también son muy interesantes. Además de estos, también hay personas que han abierto aguas termales siguiendo el ejemplo de Nata. Nunca deberías haberte empapado en aguas termales, pero también hay aguas termales en la Torre del Castillo. Puedes volver a la Torre del Castillo para sumergirse en las aguas termales. Además de... Al escuchar a Lin Chen hablar lentamente, sus ojos realmente se volvieron más y más brillantes. Voy a echar un vistazo, iré a todas partes, dijo Zen con gran interés. Hay muchas cosas que nunca antes había visto cuando estaba viva, y ahora, naturalmente, se siente extraordinariamente fresco y quiere pasar un buen rato. Entonces vayamos primero al Yae Hall, la distancia allí es relativamente corta, dijo Lin Chen y llevó a Zen al Yae Hall. Llegaron con máscaras, y Kuroda, el editor que custodiaba la librería, no pudo reconocerlos, incluso si realmente tenían largas trenzas como Shadow, no hizo que la gente reconociera de inmediato que eran el General Raiden, porque imitaban al General Raiden. Hay demasiadas personas, y muchas personas se tiñen deliberadamente el cabello de color púrpura, lo atan en largas trenzas y lo cuelgan. ¿Ustedes dos invitados quieren que les recomiende algunas novelas? Dijo Kuroda con una sonrisa cuando vio a un invitado acercarse a la puerta. No es necesario, podemos elegir por nosotros mismos. Lin Chen negó con la cabeza y se negó. Echa un vistazo a los dos invitados, Kuroda sonrió y volvió a su asiento. Sin embargo, después de sentarse, Kuroda miró a Lin Chen de manera extraña. Siempre sintió que la voz de Lin Chen parecía haber sido escuchada en alguna parte, pero de repente no pudo conectar esta voz con alguien que conocía, así que simplemente negó con la cabeza. No pienses mucho en eso. Lin Chen examinó la estantería y vio sus propias novelas y las de Yae Kamiko, pero no necesitaba mostrárselas a Zen, de lo contrario se sentiría socialmente muerto. Entonces, Lin Chen eligió un libro al azar y se lo dio a Zen. Veamos cómo va. Realmente miré este libro con curiosidad. Reencarnado como una persona Kyu Kyu, puedes volverte más fuerte simplemente comiendo la fruta del atardecer. Hay algo tan bueno. También se es sobre la fruta del atardecer, y se siente como una fruta muy común. En cuanto a la novela, es natural exagerar un poco, y también hay un dedo dorado, lo que hace que el protagonista se vea diferente. El dedo dorado de esta persona Kyu Kyu reencarnada es muy obvio, y la fruta del atardecer, que es muy común. Para otros, no es para él. Se puede fortalecer y el refresco vendrá naturalmente, explicó Lin Chen con conocimiento semiprofesional. Asintiendo claramente, lo dejó después de leer algunas páginas, como si tuviera un interés limitado en este género, y luego revisó el resto de las obras en la estantería. Reencarna como general trueno y conviértete en invencible. El título de una novela llamó la atención de Shen Shen, lo que la hizo mostrar curiosidad de inmediato y tomó la novela para leer. Lin Chen no molestó a Shen, solo esperó a su lado. La velocidad de lectura es realmente rápida, y no tomó mucho tiempo cerrar el libro. ¿Cómo te sientes? Preguntó Lin Chen de inmediato. De hecho, las novelas están fabricadas, dijo Shen con impotencia. Pensé que podía ver contenido interesante, pero el tunder general en esta novela es demasiado diferente del tunder general real. No importa qué tunder general sea, por lo que realmente puede hacer que la gente sienta que la persona en el libro es el general tunderan Lignin, es solo una capa de piel. Hay muchas novelas superficiales ahora, y si pueden ganar dinero, habrá personas que las disfrutarán, respondió Lin Chen. Leeré el resto de las novelas. Enojeó la estantería de nuevo. Aunque las dos novelas que había leído antes no le permitieron seguir leyendo, aún así despertaron su curiosidad y le hicieron tener un gran interés en el medio de las novelas, y quería leer el resto de las novelas. Después de mirar alrededor, realmente tomé una novela y la leí. Lin Chen miró. El aventurero dominante se enamora de mí, firmado por Yai Miko. Lin Chen. Punto punto punto. Dijiste que hay tantos libros en esta estantería, ¿por qué elegiste el libro de Yaeshenzi? Aunque Yaeshenzi tiene más de 400 obras, por lo general solo hay unos pocos libros en la estantería exterior, que pertenecen a la que gira constantemente. De lo contrario, no es adecuado que toda la librería se llene con los libros de Yaeshenzi. Pero de los pocos libros, Lin Chen en realidad eligió uno, lo que hizo que Lin Chen se sintiera un poco avergonzado. Lin Chen sabía que en el libro de Yaeshenzi, el protagonista masculino se llamaba Hombre Zorro y estaba escrito completamente a su imagen. E inmediatamente, Lin Chen se inclinó y susurró. Este tipo de libro parece aburrido, ¿por qué no lo cambias? No, creo que es bastante interesante. Zen lo miró con deleite y dijo mientras leía. La escritura del autor es muy delicada y hay un poco de sentimiento caótico entre líneas, aunque la relación entre el héroe y la heroína parece ser muy ordinaria ahora, pero me parece ver el amor enredado entre los dos en el futuro. Lin Chen. Punto punto punto. Probablemente esté bien decir que Yaeshenzi tiene fuertes habilidades de escritura, después de todo, es una persona que ha escrito novelas durante más de 400 años. La pregunta es, ¿qué debo hacer si estoy realmente fascinado con las novelas de Yae Miko? Aunque no le he dejado saber a Zen que el hombre zorro es él, siempre siento que lo descubriré tarde o temprano, lo vergonzoso que será. Entonces Lin Chen toció y dijo, realmente, la novela parece llevar mucho tiempo, y no sabes cuánto tiempo llevará si continúas leyéndola, ¿por qué no compras la novela y la lees lentamente? Hagamos otras cosas primero. Wen Jansen volvió en sí, cerró los libros y dijo con una sonrisa, realmente no es adecuado leer novelas aquí ahora. Lin Chen todavía lo estaba esperando, dejando que otros esperaran a que leyera el libro lentamente, este tipo de cosas es realmente imposible, además, no importa cuán buena sea la novela, puede ser tan buena como Lin Chen. E inmediatamente, Lin Chen pagó la novela de Yae Shen Xi, aunque se compró la novela, Lin Chen sintió que si Ying veía la novela de Yae Shen Xi, probablemente la destruiría. Situación, entonces realmente no debería leerla de Yae Miko novelas de nuevo, probablemente. Capítulo 314 Me gustas hace 2000 años. Los dos maestros convocaron con éxito a los espíritus heroicos. Justo cuando Lin Chen y Shen salían del Yae Hall, sonó un recordatorio en el oído de Lin Chen. Los pasos de Lin Chen se detuvieron y no pudo evitar mirar a Shen, pero parecía que Shen no recibió ningún sonido de notificación. Entre los siete maestros que están a punto de comenzar la guerra del espíritu heroico, hay alguien más que convocó un espíritu heroico además de él. No sé quién es esa persona, dónde está y quiénes son los espíritus convocados. Lin Chen sintió que si podía ser seleccionado como maestro y tener la oportunidad de participar en la guerra de espíritus heroicos, entonces el espíritu heroico convocado por la otra parte no debería ser una persona común, y debería ser todo lo posible para convocar a un poderoso bastante existencia. Quizás, también hay un dios demonio. En el pasado antiguo, innumerables dioses demoníacos murieron en la batalla, y muchos dioses demoníacos tienen algunos rastros en el mundo, y estos rastros son el medio que se puede usar para invocar. ¿En qué estás pensando? Lin Chen realmente noté el cambio en la expresión de Lin Chen y preguntó con curiosidad. No es nada, sigamos jugando, Lin Chen retiró su atención y sonrió. Hoy es el primer día cuando realmente acabo de regresar, así que no necesito pensar en esas cosas nerviosas por el momento. De todos modos, el tiempo de preparación es tan largo como un mes, y hay mucho tiempo para pensar en cosas serias. Luego, Lin Chen llevó a cena pasear nuevamente, hasta que se hizo de noche, fue a la tienda de fuegos artificiales de Naganoara a comprar algunos fuegos artificiales, fue a una esquina del castillo de Inazuma y encendió los fuegos artificiales, viendo como los fuegos artificiales volaban hacia el cielo nocturno en racimos y luego explotó, presentando la brillantez del momento frente a la gente. Los fuegos artificiales en el pasado no eran tan hermosos, mirando los hermosos y brillantes fuegos artificiales, realmente suspiré desde el fondo de mi corazón. No vista durante cientos de años, la ciudad de Daozuma realmente ha cambiado mucho, y ha cambiado para mejor, lo que hace que Senkan esté muy feliz. En este momento, ella y Lin Chen se quitaron las máscaras, porque se estaban quedando en la esquina de la ciudad de Daozuma y no había nadie alrededor. Por lo tanto, la luz de la explosión de los fuegos artificiales también hizo que la cara real se iluminara parpadeante. Se dio la vuelta lentamente y miró a Lin Chen a su lado. Lin Chen pareció sentir algo y también miró hacia Sen. Los ojos verdaderos dijeron suavemente, Lin Chen, tengo algo muy importante que decirte. El corazón de Lin Chen dio un vuelco, todo sigue llegando. En este momento, Lin Chen parecía haber regresado a hace más de dos mil años. En ese momento, la verdad le dijo que había algo muy importante que decirle, pero debido a algunos accidentes más tarde, murió en esa era, así que él no sabía la verdad al final. ¿Qué quieres decirle? Pero ahora, Lin Chen puede adivinar lo que realmente quiere decir, por lo que su corazón late más rápido. Solo escucha realmente con una sonrisa brillante. Lin Chen, me gustas, me gustas mucho, me gustabas mucho hace dos mil años. Los fuegos artificiales son muy brillantes y reflejan la verdadera sonrisa brillante. Y la otra parte también dijo las palabras que se habían retrasado durante dos mil años, como si una flecha hubiera sido disparada rápidamente al corazón de Lin Chen, lo que dificultaba que Lin Chen mantuviera la calma. Al ver a Lin Chen parado allí aturdido, no pudo evitar reírse y dijo, Está bien, no te aturdas, volvamos al pabellón Tianzhou. ¿Está bien? Preguntó Lin Chen aturdido. Por supuesto, todavía crees que hablaré sobre algo en profundidad. Dijo Zen con una sonrisa atractiva. De hecho, todo lo que quiero decir es esto, solo termínalo y no tienes que hacerlo. Dame una respuesta. Después de todo, solo soy un espíritu heroico, no una persona viva real, entonces, ¿cómo puedo esperar la respuesta de Lin Chen? Aunque también sabía que Lin Chen y Jing elegirían revivirla una vez que se ganara esta batalla de espíritus heroicos, ¿pero podría realmente ganar esta batalla de espíritus heroicos? Esto es algo desconocido. Sería un error pensar que ella ganará desde el principio. Antes de que realmente tenga éxito, es solo un espíritu heroico, y no puede hacer cosas con la premisa de que resucitará. Así como así, volvió a ponerse la máscara, saludó a Lin Chen y regresó a la torre del castillo. Lin Chen también se puso la máscara y luego tocó la posición de su corazón. ¿Por qué el corazón late tan rápido? ¿Por qué la cara sonriente bajo los fuegos artificiales es tan profunda? Lin Chen, ¿qué te pasa? Ven aquí rápido, Zen se dio la vuelta después de alejarse y saludó a Lin Chen. Con una máscara de zorro y un kimono blanco, se ve muy bonita en este momento. Sí, si puedes estar con Zen, debe ser algo muy bueno. Creo que cada día es una experiencia muy feliz. Pero pero... Lin Chen no pensó más y caminó hacia Zen. No pasó mucho tiempo para que los dos regresaran a la torre del castillo. Tan pronto como regresé, me quité la máscara y dije con una sonrisa, cuando estaba en el castillo de Inazuma, quería sumergirme en las aguas termales, pero recuerdo que dijiste que hay aguas termales en la torre del castillo, así que creo que está en la torre del castillo. Remojarse en aguas termales también es bueno, ¿qué te parece? Con respecto a la confesión anterior, realmente no la volví a mencionar, como si realmente solo dijera lo que quería decir, sin pedir una respuesta o respuesta. Después de omitir esa parte del contenido, se llevó bien con Lin Chen como de costumbre, tal vez si obtuvo la respuesta y obtuvo la respuesta, no podría llevarse bien así, debería pensarlo. Está bien, vamos a sumergirnos en las aguas termales, asintió Lin Chen. Veiyama Iin, quiero sumergirme en las aguas termales con Iin, dijo Zen expectante. Para su hermana menor, siempre la ha querido mucho, incluso si se enamoró de la misma persona que su hermana menor, existen ciertos factores competitivos, pero esto no afectará a su gusto por su hermana menor. Hermana menor. Existe. Poco después, los tres de Lin Chen entraron en las aguas termales imperiales de la torre del castillo. En este momento, no había nadie más en Yu Hot Spring excepto ellos, e incluso las personas que deberían quedarse en Yu Tan, también se fueron bajo las órdenes de Iin, y solo había tres de ellos en Yu Hot Spring. La neblina blanca y brumosa se demoró sobre las aguas termales, delineando las figuras de las dos niñas. Los contornos que se avecinaban no se podían ver claramente, con una sensación de misterio, pero aún fascinaban a las personas y el corazón latía más rápido. ¿Por qué entre yo también? Lin Chen estaba un poco avergonzado. En este momento, también se está sumergiendo en las aguas termales imperiales, dejando que el agua tibia cubra su cuerpo, solo siente que los poros de todo su cuerpo, se dilatan y se siente muy cómodo. Al mismo tiempo, sus oídos se movieron y escuchó el sonido del agua que salía de la brumosa niebla frente a él. Cada vez que esos sonidos de agua salpicaban, le picaba el corazón. Después de todo, las dos hermanas Zen y Jin estaban allí. Estaban sumergidas en las aguas termales y estaban muy cerca de él. Si quisiera, incluso podría acercarse para tener una vista panorámica del paisaje más hermoso de Daosuma. Por supuesto, Lin Chen no haría esto, y tampoco tenía las agallas. Pero en este momento, es realmente incómodo. Con solo escuchar el sonido del agua que fluye, algunas imágenes que no deberían aparecer en su mente no pueden evitar aparecer. ¿Por qué mi imaginación es tan rica en este momento? Lin Chen pensó avergonzado, obviamente no podía ver nada con claridad, pero confiar en la imaginación hizo que todo su cuerpo se emocionara. Lin parece saber crecido mucho en este momento. Una voz real vino desde el frente. Las orejas de Lin Chen se crisparon. ¿Qué es tan fuerte? Significa que Eijing parece más madura que antes. Pero la sombra actual debería ser exactamente igual a la sombra de hace dos mil años, ¿verdad? No es lo mismo que antes. ¿En serio? ¿Por qué me siento un poco más grande? Tal vez sea por la nutrición de Lin Chen. De verdad, no te metas. Llama a mi hermana. No. Al escuchar el intercambio entre las dos hermanas, Lin Chen se sintió acalorado y finalmente entendió de qué estaban hablando las dos. Y esto es solo el comienzo. Luego hubo algunos intercambios audaces entre Zeneying y Jingying. Para las dos hermanas, parecía que no había nada que no se pudiera discutir, pero para Lin Chen, no lo era todo. Es adecuado para escuchar, pero las dos hermanas no tenían la intención de evitar a Lin Chen en absoluto. Lin Chen escuchó todo lo que dijeron claramente. Solo escuchar el intercambio entre las dos hermanas hizo que Lin Chen sintiera que estaba a punto de colapsar. Siente. Para Lin Chen, este proceso de aguas termales fue tanto doloroso como alegre. En este momento, las dos hermanas mencionaron a Lin Chen nuevamente. ¿Yin? ¿Cómo está el cuerpo de Lin Chen? ¿Es lo suficientemente fuerte? El cuerpo de Lin Chen está naturalmente bien. ¿Puedes seguir haciendo ejercicio durante una hora sin sentirte cansado? Está bien mantenerlo despierto desde la noche hasta el amanecer. No subestimes a Lin Chen, su fuerza no es débil. Al escuchar el intercambio entre las dos hermanas, Lin Chen se cubrió la cara. ¿No pueden ustedes dos hermanas intercambiar algunos temas normales? ¿Cómo dices que es un contenido que hace que la gente se sonroje y lata? Zene Yin todavía puede soportarlo, pero Lin Chen no puede soportarlo un poco. Pero esto aún no había terminado, de repente Lin Chen escuchó el sonido de salpicaduras de agua acercándose a él, y rápidamente levantó la vista y vio una silueta inminente en la niebla blanca que se acercaba a él. ¿Quién? Preguntó Lin Chen inconscientemente. Soy yo, Yin, déjame limpiarte la espalda, dijo Yin mientras se acercaba. ¿No es necesario? Solo límpiate la espalda, dijo Lin Chen tímidamente. Si solo fueran él y Yin, sería capaz de dejarlo ir. Después de todo, lo que le explicó a Yin ya se ha hecho, pero todavía hay una verdad aquí. Sin duda, haría que la gente se sintiera ambigua con su hermana frente a él. Su hermana no puedo dejarlo ir. La sombra ya me limpió la espalda en este momento. Una voz real vino de otra dirección. Lin Chen volvió la cabeza para mirar, y encontró otra silueta que se avecinaba en la niebla blanca que se acercaba a él. De verdad, no vengas aquí, los hombres y las mujeres son diferentes. Yin Xi and Lin Chen lo detuvo paso a paso. Pero ustedes están aquí, si me dejan solo en otro lugar, ¿no me aburriré? Dijo Zen impotente. Esto, y Yin vaciló. Realmente no es otra persona, sino su propia hermana, por lo que naturalmente pensará más desde la perspectiva de la verdad. Después de pensarlo, dijo, Está bien, puedes venir aquí, pero no aparezcas frente a Lin Chen. No tengo ninguna objeción, Zen se encerrió entre dientes y continuó viniendo junto con el agua salpicando. Yin aceleró y se acercó a Lin Chen, mostrando completamente su belleza frente a Lin Chen, haciendo que los ojos de Lin Chen se abrieran y su corazón latiera más rápido. Yin estiró su mano y agarró a Lin Chen, haciendo que Lin Chen lo enfrentara, mientras que Zen venía detrás de Lin Chen. ¿Por qué no limpió la espalda de Lin Chen? Después de todo, ya estoy detrás de Lin Chen, dijo Zen con una sonrisa. Eso también está bien, y Yin asintió después de pensarlo. ¿Realmente frotarte la espalda? Lin Chen sintió que esto no era muy adecuado y quería decir algo, pero antes de que pudiera decir algo, sintió que un par de manos pequeñas y suaves habían aterrizado en su espalda y se lo limpiaron lentamente. Vaya. Lin Chen entrecerró los ojos cómodamente. Shadow se cruzó de brazos y dijo, No hagas ruidos extraños. Está bien, está bien, no hago ningún ruido extraño, Sia. Lin Chen se sintió un poco difícil. El frente es la sombra, la parte de atrás es la verdad, y estoy atrapada en el pellizco de las dos hermanas. En ese momento, mi hermana me frotaba la espalda, aunque mi hermana no hizo nada de lo anterior, se paró frente a mí para que yo pudiera ver todo de un vistazo, ¿cómo podría soportar el impacto de este doble efecto? Lin Chen realmente estaba haciendo todo lo posible para soportar en este momento. Toda su cara se puso roja por un tiempo, al mismo tiempo sintió que sus piernas estaban un poco débiles y su respiración se volvió extremadamente corta. Al ver a Lin Chen así, Yin no pudo evitar sentirse un poco avergonzado y se encogió en las aguas termales, dejando solo su cabeza afuera. Pero debido a que se puso en cuclillas y Lin Chen todavía estaba de pie, a esa altura, no pudo evitar notar lo emocionado y emocionado que estaba Lin Chen en este momento. Esto hizo que Yin apartara la cabeza avergonzada. Si ella realmente no estuviera aquí, ella y Lin Chen deberían haber comenzado a aplaudir por amor, pero en circunstancias reales, naturalmente no podrían hacer este tipo de cosas. En este momento, Lin Chen respiró hondo, porque se dio cuenta de que Sen detrás de él en realidad lo abrazaba por detrás. En ese momento, su cintura estaba abrazada por un par de brazos delicados, que eran cálidos y resbaladizos. Se siente muy cómodo. Y el trasero, el trasero es aún más extraordinario, hasta el punto de indescriptible. Lo siento, no puedo evitarlo. Realmente solo lo abrazó, luego soltó a Lin Chen nuevamente y limpió la espalda de Lin Chen. Aunque fue solo un toque, la experiencia de ahora le dio a Lin Chen una sensación particularmente inolvidable, e incluso se enamoró de la extraña sensación de ahora. Yin también dio esta escena, pero después de apretar los labios, no dijo nada más. Después de todo, era su hermana. Aunque ella no quiere compartir un hombre con su hermana, está bien si es solo un simple abrazo, ¿verdad? Mientras los dos no continúen desarrollándose, debería estar bien, ¿verdad? Solo cuando se enfrentaba a su propia hermana, Yin se volvía tan indeciso sobre este tipo de cosas, y cuando se enfrentaba a Yae Shen sí, podía mostrarse frío. Capítulo 315 Hermana mayor, debes tener cuidado con Yae Kamiko. Salió de las aguas termales, Lin Chen casi se derrumba. Shen e Iin estaba muy tranquila, las dos hermanas se tomaron de la mano, y regresaron a la torre del castillo. Al entrar en el dormitorio, Iin volvió la mirada y vio las cosas que Shen compró hoy, bolsas grandes y pequeñas colocadas sobre la mesa. ¿Compraste muchas cosas hoy? Bueno, ¿por qué todavía tienes las novelas de Yae Kamiko? Iin se adelantó para mirar, y sus hermosas cejas no pudieron evitar fruncir el ceño ligeramente. ¿Qué más podría haber en la novela de Yae Miko? No es más que todo tipo de engaños, engaños para enamorarse del hombre zorro, es decir, Lin Chen, y finalmente estar juntos. Desde que supo que Yae Shenzhi codiciaba a Lin Chen, no quería volver a tocar las novelas de Yae Shenzhi, de lo contrario sería lo mismo que ver a otras mujeres enamorarse de su propio hombre. ¿Quién puede soportarlo? El autor parece llamarse Yae Shenzhi, Sen Wenyan sonrió y dijo, La novela escrita por este autor es bastante interesante. Cuando la leí, me sentí atraída y la encontré muy interesante, así que la volví a comprar. Ella no conocía a Yae Kako, murió durante el incidente de Kanriya y Yae Kako nació después de eso. Al ver que Sen estaba indefenso, Iin recordó impotente, De verdad, tienes que estar en guardia contra Yae Shenzhi. ¿Cuidado con Yae Shenzhi? ¿Por qué? ¿Esta persona tiene alguna queja contigo? Preguntó realmente desconcertado, pero sintió que si la otra parte tenía alguna queja con Iin, no debería haber ninguna novela que pudiera publicarse en Yae Do de manera grandiosa, ¿verdad? Iin pensó en sus palabras y dijo, En realidad, Miko es una persona muy importante para mí. Después de que mi hermana falleció, una vez me llevé bien con un zorro por un tiempo, y tuve una buena relación con uno de ellos, y eso Fox era Yae Miko. Sí. Cuando te expliqué los cambios en Inazuma a lo largo de los años, debería haber mencionado el actual santuario narujinta y Sayaya Miko, lo has olvidado. Al escuchar esto, dijo avergonzado, me difundiste demasiado contenido y realmente no lo recordaba todo. ¿Sigue siendo Yae Shenzhi la actual secretaria del palacio? Cuando se trata de esta posición, se siente un poco avergonzada, porque la relación entre el exsecretario del palacio Usai Palace y ella es muy buena. Por supuesto, ahora también sabe que, además de ella, sus antiguos amigos, como el palacio Usai, también se vieron afectados y murieron en el incidente en Canría. Esta es una noticia que la hace sentir un poco incómoda, pero no tiene forma de restaurar a los que han fallecido. Después de todo, ella es solo una persona muerta, pero ahora se ha convertido en una heroína que regresa debido a razones misteriosas. Miko es la secretaria en jefe de Narugami Taisa, la editora en jefe de Yaedo y mi amiga, pero estas no son las razones por las que te pedí que te protegieras de ella. La razón principal por la que te pedí que te protegieras de ella es porque ella también codicia a Lin Chen. Dijo Shadow con seriedad. ¿Ella codicia a Lin Chen? ¿Quieres decir que le gusta a Lin Chen? Preguntó Sen sorprendido. Si Jin asintió y continuó. Deberías haber leído su libro, ¿verdad? Entonces deberías descubrir que todas las heroínas de su libro se llaman Yaeshen Si, que es su propio nombre. Y el hombre zorro, ese es Lin Chen solía ser una identidad disfrazada, es decir, ella escribió que el protagonista masculino era Lin Chen. Al escuchar las palabras, de repente recuperé el sentido. No es de extrañar cuando dije que cuando leía sus novelas, siempre sentí que el protagonista masculino es muy atractivo. Resulta que el protagonista masculino usó a Lin Chen como modelo. De verdad, ese no es el punto, dijo Jin impotente. Ya entiendo lo que quieres decir. Parece que nuestro Lin Chen sigue siendo muy popular. A una chica tan buena como Yaeshen Si también le gusta Lin Chen. Además de Yaeshen Si, ¿a otras mujeres les gusta Lin Chen? Preguntó Sen con una sonrisa. Probablemente no. Respondió Jin después de pensar por un momento. Al menos no encontró a ninguna mujer a la que le gustara la apariencia de Lin Chen. Eso es todo, Sen asintió, luego tomó la novela y dijo con una sonrisa. Planeó continuar leyendo la novela de Yae Kamiko, e incluso leer sus otras novelas. ¿En serio? Yin miró a Sen con perplejidad. Yin, creo que esto es algo muy interesante. Puedes ver los sentimientos de Yaeshen Si por Lin Chen a través de la novela y, en general, aquellos de nosotros que leemos libros, sustituiremos al protagonista. El protagonista es la heroína, por lo que es igual para mí he estado enamorado de Lin Chen innumerables veces, es muy interesante pensar en eso, dijo Sen con una sonrisa. Debido a que la heroína se llama Yae Miko, realmente no puedo sustituirla, yin negó con la cabeza y dijo. Eso es porque estás demasiado familiarizado con Yae Kajiko, pero ya no tengo este problema. Quiero leer todas las novelas de Yae Kamiko en un mes. ¿Cuántos libros y palabras hay en sus novelas? Preguntó con una expresión real. Sonrisa. ¿Leerlo en un mes? Hasta donde yo sé, tiene más de cuatrocientas novelas, con un total de más de quinientos millones de palabras, dijo yin sin prisas. Tanto. Los ojos de Shenzhen se abrieron de repente. Todo esto está escrito con Lin Chen como actor principal. Sombra sintió. Al ver que yin asintió, no pudo evitar suspirar. Esto es realmente inesperado. Parece que los sentimientos de Yae Shenzhen por Lin Chen son mucho más profundos de lo que imaginaba. Lin, ¿cuánto sabes sobre ellos? Cuéntamelo todo. Si yin no se negó, las luces brillantes estaban encendidas en el dormitorio, y yin Gessen se sentó en la cama y habló lentamente. De todos modos, Lin Chen no fue a ver a las dos hermanas en toda la noche. Sabía que las dos hermanas no se habían visto en quinientos años, por lo que deben tener un sinfín de cosas que decir, por lo que no se involucró. Salió de la torre del castillo temprano en la mañana, con ganas de mirar alrededor, y si encontraba al resto de los maestros. Pero esto es solo pensarlo, de hecho, Lin Chen también entiende, ¿cómo podría el resto de los maestros ser la gente de Daoife? Es probable que el resto de los maestros sean personas de otros países, incluso si siete maestros corresponden a siete países. Él cree que no es imposible, por supuesto, esto es solo su suposición infundada. En este momento, Lin Chen se detuvo y vio una figura no muy lejos. Ese era Xina y del Palacio de Coral, que apareció afuera del pabellón Tianzhou temprano en la mañana. Al ver que Lin Chen lo encontró, Shang Shang Gong Xina ya sintió levemente, y luego caminó hacia una esquina. El corazón de Lin Chen se movió, y lentamente lo siguió hasta allí. No mucho después, Lin Chen se colocó debajo del cerezo escarlata detrás de la casa residencial. Las flores de cerezo carmesí flotaban, y Coral Palace Xina y estaba de pie allí, vestida con un disfraz especial de sacerdotisa, su largo cabello rosado y blanco ondeaba al viento y sus ojos azul agua estaban llenos de suavidad. No importa cuando lo mires, Coral Palace Xina y siempre es tan suave y débil, dando a las personas una sensación muy especial, como si fuera una niña que necesita ser cuidada. Lin Chen se acercó. Xina y ¿qué puedo hacer por ti? Coral Palace Xina y sonrió levemente y dijo suavemente. Es cierto que he venido a ver al señor Lin Chen. Frente a la gente, se dirigía directamente a Lin Chen como Lin Chen, pero en privado, siempre había llamado a Lin Chen Master Lin Chen, y tenía muy claras las prioridades de cada uno. La razón principal es que Coral Palace Xina y siempre ha sentido que Lin Chen es una antigua existencia demoníaca, una existencia inalcanzable, y es natural llamar a tal existencia un señor, incluso si se ha convertido en una de las mujeres del otro. Es importante. Hablemos de eso, dijo Lin Chen, dio un paso adelante y extendió la mano. Un pétalo de cereza carmesí cayó traviesamente y aterrizó en el cabello de Xina y en Coral Palace, Lin Chen estiró su mano y recogió el pétalo. Por este tipo de comportamiento íntimo, Coral Palace Xina y lo disfrutó mucho y esperó a que Lin Chen tomara los pétalos antes de decir. Es así, señor Lin Chen, ayer hubo un sonido extraño en mi oído. Al principio pensé que era una alucinación auditiva y lo ignoré, pero el tono rápido apareció dos veces más, pero pensé que podría no ser una alucinación auditiva, así que me preocupé más por este asunto y quería preguntarle al señor Lin Chen. Consejo averigua qué está pasando. Al escuchar lo que dijo Coral Palace Xina y Lin Chen pareció haber pensado en algo y su expresión se volvió extraña. Xina y ¿de qué tipo de sonido de notificación estás hablando? Preguntó directamente Lin Chen. Coral Palace Xina y pensó por un momento y dijo. Al principio, el sonido de notificación me dijo que fui elegido para ser uno de los siete maestros y que estaba a punto de convocar espíritus heroicos para participar en la guerra de espíritus heroicos y luego habló sobre las reglas de la guerra de los espíritus heroicos que obtuvo del pitido. Al escuchar las palabras de Coral Palace Xina y el rostro de Lin Chen se volvió cada vez más extraño e inesperadamente, Coral Palace Xina y también fue seleccionado como uno de los siete maestros y se convirtió en su competidor directo. Esto debería ser algo bueno, ¿verdad? Después de todo, Coral Palace Xina y puede llamarse uno de los suyos. E inmediatamente después, Coral Palace Xina y dijo nuevamente. En cuanto a las dos indicaciones que se escucharon más tarde, dijo que un maestro convocó con éxito espíritus heroicos y dos maestros convocaron con éxito espíritus heroicos. Xina y, ya entiendo tu situación. Se ha ido. Lin Chen exhaló. Como se esperaba de Lor Lin Chen, ¿ya sabes lo que está pasando? Los ojos de Coral Palace Xina y se iluminaron, mirando a Lin Chen expectante. Sí, ya sé lo que está pasando, porque, también soy uno de los siete maestros. Lin Chen confesó directamente su situación. Al escuchar esto, los ojos de Coral Palace Xina y se abrieron repentinamente. ¿Lor Lin Chen es en realidad uno de los siete maestros? De hecho, esto era algo que Coral Palace Xina y no esperaba, pero luego sintió que no era algo malo y dijo apresuradamente. El maestro Lin Chen debe conocer la situación específica de esta guerra de héroes, ¿verdad? ¿Puede el maestro Lin Chen aclarar mis dudas? Paño de lana. Xina y, sé que todavía hay muchas cosas que no entiendes, y te las contaré lentamente, dijo Lin Chen, ordenando sus pensamientos en su mente, y comenzó a hablar con Coral Palace Xina. Aunque Coral Palace Xina y recibió un aviso del sistema para explicar la situación de la guerra del espíritu heroico, después de todo, no tiene el pensamiento moderno de Lin Chen, por lo que es inevitable que todavía haya algunas cosas que no entiende. Solo deja que Coral Palace Xina y entienda más, muchos detalles. Siguiendo las palabras de Lin Chen, Coral Palace Xina inmediatamente tuvo una comprensión más profunda de esta heroica guerra espiritual. ¿Puede el ganador final de la guerra del espíritu heroico tener la oportunidad de pedir un deseo dentro de las reglas? Los ojos de Coral Palace Xina y parpadearon y se preocupó un poco por esta oportunidad de pedir un deseo. Si Lin Chen asintió, entonces, ¿es posible resucitar una existencia muerta? Preguntó Coral Palace Xina y con algo de esperanza. Sí, pero, si resucitas a una persona, solo uno puede resucitar, mencionó Lin Chen. ¿Resucitar uno? Entonces, si gano la guerra del espíritu heroico, ¿puedo revivir al señor Orobas? Los ojos de Coral Palace Xina y estaban llenos de anticipación. Para cualquiera en la isla de Aisy, Orobús es la creencia más importante. Si existe la posibilidad de revivir a Orobús, ¿quién se perdería esa oportunidad? Por un momento, el corazón de Coral Palace Xina y no pudo evitar agitarse y sus ojos brillaron extraordinariamente. Frente a tal Coral Palace Xina y, Lin Chen dudó, pero aún así dijo. Xina y, yo también soy el maestro. Palacio Coral Xina y. Punto punto punto. Al escuchar el recordatorio de Lin Chen, Coral Palace Xina y volvió en sí, sabiendo que la persona frente a él era su oponente, y su deseo era revivir a Lor Orobas, ¿pero qué pasa con la otra parte? Señor Lin Chen, recuerdo que el señor Orobas es su amigo, ¿verdad? Así que en realidad podemos tener el mismo deseo, ¿verdad? Dijo Coral Palace Xina y apresuradamente. Lin Chen sabía lo que esperaba Coral Palace Xina y, pero esta vez estaba destinado a no poder responder a las expectativas de Coral Palace Xina y, frunciendo los labios, Lin Chen dijo con impotencia. Tengo a alguien que quiere resucitar, pero ella no es Orobas. Palacio Coral Xina y. Punto punto punto. Al escuchar las palabras de Lin Chen, el corazón de Coral Palace se sintió como si hubiera sido golpeado por un rayo, y fue un poco difícil de aceptar. ¿Por qué? Lor Orobas, él es tu amigo, Lor Lin Chen. Lin Chen suspiró y dijo. Si tuviera la oportunidad, elegiría revivir a Orobas, pero incluso si gano la guerra del espíritu heroico, solo hay una persona que puede resucitar, por lo que solo puedo elegir ser sincero. ¿En serio? ¿Quién es ella? Preguntó Coral Palace Xina y. Lor Orobas parecía haber mencionado este nombre cuando ocurrió la resurrección de los muertos antes, pero ella no lo sabía en detalle. Lin Chen miró a Xina y en el palacio de Coral y dijo. El general Tundere actual es el general Tundere de segunda generación, llamado Leymuvi. Leymuvi tiene una hermana gemela llamada Leiden Xen, que es la primera generación de general Tundere, que murió en 500. Incidente de Can Ria hace años. Palacio Coral Xina y. Punto punto punto. Raiden Xen, la primera generación de Raiden General. Esto es lo que el maestro Lin Chen quiere resucitar, e incluso el actual general Tundere definitivamente ayudará a su hermana a resucitar. Su Coral Palace Xina y. ¿Qué competitividad puede tener a este respecto? No, ella no tiene la capacidad de competir en absoluto. Lin Chen solo observó la expresión de la niña frente a él, de emoción a vacilación, de vacilación a desconcierto, de desconcierto a pérdida, de pérdida a desesperación. En este momento, Lin Chen no pudo evitar sentir un poco de dolor en su corazón. Lo siento, Xina y, es muy importante para mí, dijo Lin Chen en voz baja. Capítulo 316 Realmente importante para mí. Realmente es muy importante para Lin Chen. Orobús también es muy importante para el Coral Palace Arcea, es la creencia del alma. Pero no hay cosa perfecta en el mundo, y lo que se presenta al mundo es siempre una elección tras otra, si eliges una, definitivamente perderás la otra. Los niños solo toman decisiones, todos los adultos lo quieren, y es solo una idea para el autoentretenimiento. Muchas cosas no son lo que quieres. Xina y, ¿has decidido a quién convocar como un espíritu heroico? Preguntó Lin Chen, mirando hacia otro lado. En este momento, no se atrevió a mirar a los ojos de Coral Palace Xina y, esos ojos realmente hicieron que la gente se sintiera angustiada, como un ciervo herido que se queda en un bosque deshabitado, sin medio punto de ayuda. Obviamente, la otra parte depende tanto de él, obviamente, él debería ser la confianza de la otra parte. Pero esta vez. Realmente no esta vez. Al escuchar las palabras de Lin Chen, los ojos de Coral Palace Xina y estaban un poco tristes, pero luego pensó en una pregunta. Dado que el espíritu heroico convocado es una existencia poderosa que queda en la historia, puede convocar directamente al Ororobus. En cuanto a los medios relevantes, solo hay uno en la isla Isi, y esas son las cenizas del señor Ororobus. Al final de la resurrección de los muertos, Ororobus se convirtió en puntos de luz y se disipó. De hecho, esos puntos de luz eran las cenizas de Ororobus, esparcidas por toda la isla Isi. Estas cenizas fueron una vez recolectadas por el Coral Palace de Arcea. Aunque el proceso es muy difícil, y no me atrevo a decir que la colección está completa, es solo una parte de las cenizas, pero debería ser suficiente para invocar al Ororobus como medium, ¿verdad? Tales pensamientos hicieron que el corazón de Coral Palace Xenai latiera salvajemente. Aunque parece que incluso si se convoca a Lororobus, no parece tener la capacidad de competir con Linchen, pero una vez que se convoca a Lororobus, este asunto no estará bajo el control de su Coral Palace Xenai, pero Lororobus hizo la elección. Lororobus, Lor Linchen y los dos Thunder Generals son viejos conocidos. Tal vez se pueda cambiar algo. Pensando en esto, Coral Palace Xenai respiró hondo y dijo, Ya he decidido a quién convocar, y luego regresaré a la isla Isi. Linchen dijo claramente. ¿Quieres convocar a Lororobus, verdad? Lo que dijo el maestro Linchen es cierto, admitió Coral Palace Xenai con franqueza. De hecho, esta es la mejor opción. Sospecho que después de que comience la guerra de los espíritus heroicos, todos los espíritus heroicos serán dioses demonio. Después de todo, no importa quién convoque a los hombres más poderosos de la historia, le darán prioridad a esos dioses demonio. Linchen suspiró. Dijo en voz alta. Existen todos los dioses demoníacos. Este juicio hizo que el corazón de Coral Palace Xenai se hundiera un poco, y siempre sintió que su propia competitividad era realmente muy baja. Pero pase lo que pase, toda la gente de la isla Isi debe tomar la voluntad de Lororobus como su prioridad. Entonces Lor Linchen, me iré primero, dijo Coral Palace Xenai a Linchen. Está bien, nos vemos más tarde Linchen asintió. Sin decir nada más, Coral Palace Xenai simplemente se dio la vuelta y se fue. Al ver la figura que se iba del Coral Palace Xenai, Linchen no pudo evitar sentirse un poco triste, siempre sintió que parecía haber un poco más de distanciamiento entre él y el Coral Palace Xenai debido a este incidente. Obviamente es una chica muy buena, pero debido a este incidente, se decepcionó de él. ¿Por qué solo puede resucitar una persona? ¿Por qué no puedo resucitar a algunas personas más? Linchen se apoyó débilmente en el tronco del cerezo escarlata y dejó escapar un largo suspiro. Los tres maestros convocaron con éxito al espíritu heroico. Cuando Linchen regresó al pabellón Tianzhou, un sonido de recordatorio salió de su oído. Coral Palace Xenai acaba de irse. Es imposible que Coral Palace Xenai convoque con éxito al espíritu heroico, y no se sabe quién es. Pensando en ello, Linchen se tocó el estómago y sonrió con ironía. Salí temprano en la mañana con la intención de salir a pedir un tazón de ramen de huesos de animales, pero después de reunirme con Xenai en el Palacio de Coral, me olvidé y regresé así. Deje que el chef en la Torre del Castillo cocine algo. Comer. Además, tengo que hablar con las dos hermanas sobre el Coral Palace Xenai. No mucho después, Linchen regresó a la habitación. Las dos hermanas efectivamente se habían despertado, de pie junto a la cama y mirando el paisaje de Inazuma desde lo alto de la Torre del Castillo, las flores de cerezo rosas y blancas flotaban frente a sus ojos. Al oír que se abría la puerta, las dos hermanas miraron hacia atrás. Linchen, ¿has vuelto? ¿Qué pasó? Preguntó Ijin al ver la expresión de Linchen. Conozco la identidad de un maestro que no sea yo, dijo Linchen directamente sin desviarse. Al escuchar que las dos hermanas parecían serias, se dieron la vuelta y miraron. Aunque ya han convocado a los espíritus heroicos, esto no significa que no haya necesidad de hacer otros preparativos. Uno de los preparativos importantes es espiar la información de los otros maestros. La información sin duda será muy importante. Luego, Ijin planeó usar su identidad como General Thunderbolt para movilizar a todo el Shogunato para encontrar la existencia de un presunto maestro. Pero inesperadamente, Linchen encontró un maestro antes de que pudiera hacer un movimiento. El maestro actual no debería revelar su identidad casualmente, ¿verdad? Linchen, ¿cómo lo sabes? Zen también miró a Linchen con sorpresa. ¿Por qué ese maestro es alguien que conozco y un amigo mío? Dijo Linchen con una sonrisa irónica. ¿Quién es? Shadow preguntó inesperadamente. Ijin no es un extraño para ti, es Coral Palace Xinae, respondió Linchen. ¿Coral Palace Artsea? Ijin reveló una mirada pensativa. Ijin parece haber mencionado a esta persona cuando me presentó la situación actual de Daoife. ¿Es él el líder de la isla Aisi? Preguntó Zen después de pensarlo y obtuvo el asentimiento de Linchen. Después de la situación en la que Yaeshen si no fue recordada antes, Ijin mencionó algunas cosas que necesitan atención a Zen nuevamente anoche, por lo que Zen sabía de la existencia del Coral Palace Xinae. Antes de Coral Palace, Xinae vivía en la casa de Shenley todo el tiempo, ¿verdad? Recuerdo que vino a ver el paisaje de Daozuma como invitada después de que la guerra mainó, por lo que vivió temporalmente en la casa de Shenley. Ijin pensó por un momento y luego dijo, ¿dónde está ella ahora? Ella ya ha regresado a la isla Aisi, respondió Linchen. Así es. Shadow asintió. Además, planea convocar a Orobús como un espíritu heroico, Linchen mencionó esto nuevamente. Orobús. Las expresiones de Wen Yang-sen y Lin se volvieron un poco más complicadas. Para ellos, Orobús no es una existencia que pueda ser ignorada. Después de todo, Orobús vivió con ellos durante un periodo de tiempo hace dos mil años. Después de que ganaron la guerra del demonio de la esposa del arroz, Orobasi también es la única existencia que dejaron ir. Se puede decir que originalmente eran amigos. Aunque Shadow mató a Orobús hace 500 años, fue por impotencia, incluso si tal cosa sucediera, siguen siendo amigos en esencia. Pero ahora, Orobús se va a convertir en un competidor. Este incidente realmente hizo que la gente se sintiera complicada, pero Linchen dijo con certeza. Esta vez, sin importar quién sea el oponente, definitivamente ganaremos y reviviremos la verdad. El tono firme de Linchen también infectó a las dos hermanas. A continuación, después de pedir que se resolviera el desayuno, Kage convocó a los funcionarios de alto nivel del Shogunato y dio órdenes sobre la guerra de los espíritus heroicos. Por supuesto, ella no necesitaba contar todos los detalles de la guerra del espíritu heroico, solo les dijo a todos que buscaran la existencia llamada maestro o espíritu heroico en el territorio de Inazuma, puede que esta no sea una buena manera, pero hay nada más una buena idea. Además, también les pidió a todos que presten atención, así habrá grandes disturbios en todas partes, porque según la especulación de Linchen, los espíritus heroicos en la guerra de los espíritus heroicos pueden existir todos de dioses demoníacos, y tales existencias pueden fácilmente causar grandes disturbios. ¿Qué vale la pena prestar atención a Kase? Aunque Linchen no causó gran conmoción después de convocar a Zenben, fue porque estaba familiarizado con Zenben, pero ¿qué pasa con el resto de los maestros? ¿El resto de los maestros deben poder coexistir pacíficamente con los espíritus heroicos convocados? Ese no es necesariamente el caso, e incluso el espíritu heroico convocado podría causar algunos problemas. Hay una conexión entre el maestro y el espíritu heroico. Como maestro, definitivamente puede dar órdenes a los espíritus heroicos convocados. Linchen puede sentir esto. Aunque las órdenes no se ejecutarán absolutamente, también puede dificultar la ejecución de las órdenes. Espíritus heroicos para jugar fuerza, incluso sintiéndose incómodo por todas partes. Debido a que la relación entre Linchen y Zenzen ya es buena, este tipo de orden es básicamente inútil, pero el resto de los maestros pueden no serlo, pero el control del maestro sobre el espíritu heroico se limita a esto. Si el espíritu heroico es realmente rebelde, si debe causar problemas, entonces el maestro en realidad no tiene nada que hacer, después de todo, el grado de orden es demasiado limitado. Por lo tanto, Ijin sintió que ordenar a las personas del shogunato que investiguen la situación puede tener algunas ganancias, a menos que, a menos que los maestros restantes no estén actualmente en Inazuma. Aunque la ubicación de la guerra de los espíritus heroicos se ha decidido en Inazuma, es razonable que el maestro no esté en Inazuma antes de que comience la guerra de los espíritus heroicos. Solo necesitan entrar en Inazuma antes del comienzo. Mi señor, después de encontrar a esos maestros y espíritus heroicos, solo necesita saber dónde están. ¿No necesita arrestarlos? Entre los muchos funcionarios de alto nivel del shogunato que fueron convocados, Kujosharo preguntó con curiosidad. Ella no sabe qué son el maestro y el espíritu heroico, pero esta es la orden del general Raiden, y definitivamente la llevará a cabo incondicionalmente. La investigación en este momento es solo un complemento a los detalles. No necesitas hacer nada, solo haz un seguimiento del paradero, dijo Ijin afirmativamente. No puedes hacerlo ahora, incluso si encuentras un maestro que no ha tenido tiempo de convocar al espíritu heroico, no puedes hacerlo, porque la guerra del espíritu heroico aún no ha comenzado y los maestros no pueden. Colisionar todavía esta es la regla. Aunque Ijin no es el maestro, y mucho menos las personas en el shogunato, pero según su relación con Lin Chen, siempre que ataquen al resto de los maestros antes de que comience la guerra, significa que Lin Chen está rompiendo las reglas y Lin Chen será sancionado en su lugar. Lin Chen no sabía exactamente cuáles eran las sanciones, pero después de conocer tales reglas del sistema, sabía que la batalla solo estallaría después de que comenzara la guerra del espíritu heroico, y todo lo anterior fue solo observación y comprensión. Sin embargo, en la actualidad, se sabe que el Coral Palace Xina y es el maestro, y no hay mucho que saber, y no se sabe cuándo el resto de los maestros podrán mostrar sus figuras. Después de dar todas las órdenes, los altos funcionarios del shogunato se retiraron uno tras otro y comenzaron a cumplir las órdenes de Ijin. En la espaciosa sala de reuniones, solo quedaron Lin Chen y Lin. Y Zen, que se había estado escondiendo en la oscuridad, también salió en este momento. De verdad, Lin Chen, y Lin miró a Lin Chen y dijo, todavía tengo otro plan. No sé si tenga éxito, pero primero tengo que encontrarme con Orobus. Orobas, ¿quieres unirte a Orobus? Zen entendió de inmediato lo que quería decir Lin. Eso es cierto. Sin saber quiénes son el resto de los maestros y espíritus heroicos, no podemos ser demasiado cautelosos. También es posible unirnos con Orobus, lo que puede fortalecer nuestra fuerza, dijo Shadow con seriedad. La guerra del espíritu heroico es una batalla importante sobre si la verdad puede resucitar. En este asunto, Ijin no quiere ningún accidente, por lo que hay un dios demonio como Orobus que parece poder unirse, y Ijin no quiere perderse. Él. Pero somos competidores, vaciló Lin Chen y dijo. Incluso si son competidores, una alianza temporal debería estar bien. Por supuesto, también sé lo que estás pensando, Lin Chen. La cooperación solo se puede llevar a cabo cuando no hay mucha diferencia en la fuerza, y nuestra fuerza general es obviamente más fuerte que Oro. Vas, entonces crees que la cooperación puede ser difícil. Yin habló con calma, sabiendo lo que Lin Chen estaba pensando. Eso es cierto. Incluso si conocemos a Orobus, es posible que ella no esté dispuesta a Lin Chen asintió. Tienes razón, y no estoy seguro de que Orobus definitivamente coopere con nosotros, pero podemos intentarlo, así que ahora planeo ir a la isla Aisi y ver a Orobus con mis propios ojos, dijo Shadow con seriedad. Incluso si solo existe una posibilidad, ella no dejará pasar esta oportunidad. Entiendo lo que quieres decir, iré juntos a la isla Aisi, Lin Chen vio cuán persistente era Ijin sobre la resurrección. ¿Quién puede tomarlo con calma cuando una persona que se preocupa tanto tiene la oportunidad de resucitar? Ella dijo avergonzada. Es bastante vergonzoso dejar que toda la esposa de Dao movilice a la gente por mí. Eres el primer general de Tunderan Lignin, el que protegió a la esposa de Dao, eres digno del apoyo de todos, ¿no? Ijin miró a su hermana y dijo. Dicho eso, en realidad me da una sensación de logro, Zen reveló una sonrisa tranquila. No tenían prisa por ir a la isla Aisi, porque no hace mucho que Coral Palace Xina y se fue a la isla Aisi. Me temo que no han regresado a la isla Aisi en este momento, y pueden volar en el aire, y el tiempo que se tarda en ir a la isla de Aisi va a ser corto, así que no te apresures. Varias personas se quedaron en la espaciosa sala de conferencias y continuaron discutiendo algunos asuntos sobre la guerra del espíritu heroico, no salieron de la sala hasta cerca del mediodía. Capítulo 317 Decisión de Orobús Las burbujas de agua flotante flotan en el aire de la isla de Aisi, por todas las montañas, bosques y ríos, formando una hermosa escena como un cuento de hadas. Debajo del enorme caparazón, los pasillos del Palacio de Coral se veían exquisitos y hermosos, y las doncellas con trajes de sacerdotisas azules y blancos limpiaban lentamente los pasillos. Palacio del Señor Coral En este momento, los sargentos que custodiaban el Palacio de Coral hicieron voces respetuosas. Acompañado por el sonido, Coral Palace Xina y vino desde el exterior hacia el interior, rápidamente llegó al frente del palacio y entró, pareciendo tener prisa. Llegó a una habitación majestuosa y sus ojos se posaron en un gran barril. Esta cuba contiene las cenizas de Orobús, por supuesto es solo una parte de las cenizas, en ese entonces, Orobús se convirtió en manchas de luz y se esparció por toda la isla, por lo que las cenizas se esparcieron naturalmente por todas partes, y él quería recolectarlas. Es muy difícil, y hasta ahora solo se han recogido unos pocos, pero debería ser suficiente. Al ver este barril de cenizas, Xina y sintió que su corazón latía más rápido. ¿Vas a ver pronto al maestro Orobús? Después de respirar profundamente, Coral Palace Xina y extendió temblorosamente su pequeña mano blanca, tocó ligeramente el barril de madera y dijo en voz baja, quiero usar este medio para convocar a un espíritu heroico, el gran dios del mar, Orobús. Con las palabras de Coral Palace Xina y cayendo, el mundo circundante pareció volverse borroso en un instante. Parecía estar en las profundidades del mar de repente, pero aún podía respirar con facilidad y libertad, ni medio segundo. Incómoda. Sentimiento. En el mar azul profundo, las burbujas de agua flotean, dando al corazón de Coral Palace incluso la ilusión de que el mundo debería ser un mar sin límites. Finalmente, en el mar, reapareció una figura esbelta, que sobresalía hacia adelante y hacia atrás, se podía ver que era una mujer con una figura muy buena. La figura comenzó a aclararse a los ojos de Coral Palace Xina y... El cabello largo y blanco caía en ondas, y el rostro era blanco y hermoso. Llevaba una túnica blanca simple que cubría su figura desigual. Con la aparición de la figura de la mujer, la ilusión de que el entorno se convirtió en un océano también desapareció sin dejar rastro en un instante. Señor Orobús. Coral Palace Xina y llamó respetuosamente. Un espíritu heroico, murmuró Orobús para sí mismo. Al igual que Zen, antes de ser convocada como un espíritu heroico, también recibió una transmisión de información sistemática y aprendió sobre varias situaciones sobre la guerra espiritual heroica. Mirando a Xina y en el palacio de Coral frente a él, Orobús sonrió levemente y dijo, No seas demasiado cauteloso, Xina, ya que he regresado como un espíritu heroico, peleemos codo con codo. Por cierto, desde la última vez que nos vimos, ¿cuánto tiempo ha pasado? Coral Palace Xina y no podía calmarse, pero rápidamente le explicó la situación a Orobús. ¿En serio? No ha pasado mucho tiempo desde la última vez. Orobús sonrió. Después de que terminó la resurrección de los muertos, estuvo a punto de desaparecer para siempre. Nunca pensó que podría regresar como un espíritu heroico para participar en la guerra espiritual heroica, pero esto parece ser algo bueno, después de todo, ella puede ver más mira fuera de este mundo. Ahora es el momento de preparación para la guerra del espíritu heroico, entonces, ¿cómo está la situación? ¿Cuánto sabes? Preguntó Orobús al palacio de Coral Xina y nuevamente. Maestro Orobús, cuatro maestros han convocado espíritus heroicos, y yo soy el cuarto. Entre los otros maestros, solo hay un maestro que conozco, y ese es, Lord Linchen, respondió Coral Palace Xina y... ¿Linchen? Orobús se sorprendió un poco, esto fue inesperado, reflexionó un momento y preguntó. ¿El espíritu heroico de Linchen es? Dijo que fue el primer general de Tunder and Lignin, Tunder and Lignin es cierto, respondió Coral Palace Xina y... La primera generación de Tunder General, Orobús se sorprendió un poco cuando escuchó esto. Por supuesto, Orobas no es ajena a Zen. En su impresión, ella es realmente una muy buena persona. Después de convertirse en general Tunder and Lignin, incluso manejó a la esposa del arroz de manera ordenada. También hay muchos aspectos del aprendizaje directo que son verdadero. Debido a la resurrección de los muertos anteriores, Orobús naturalmente sabía que Zen había fallecido y que el actual general Raiden era una sombra, pero era bastante interesante que Zen regresara como un espíritu heroico como él. Mirando a Orobús, Coral Palace Xina y dudó un momento y dijo. Ya he discutido con el maestro Lin Chen, y el maestro Lin Chen finalmente quiere pedir un deseo para que Leidian realmente vuelva a la vida. ¿Resurrección? Esto es normal, supongo Orobús sonrió con indiferencia. Maestro Orobús, si este es el caso, la dificultad de la resurrección aumentará mucho. Tienen dos generaciones de General Tunder y Lord Lin Chen, y solo tenemos adultos aquí. La cara de Coral Palace Xina y estaba llena. Es del color de preocuparse. ¿Quieres que resucite? Dijo Orobús con una sonrisa. No te obsesiones con este asunto, poder convertirme en el regreso del espíritu heroico ya es algo satisfactorio para mí, no pienses en el helado de descanso importa. Pero, Coral Palace Xina y todavía dudaba un poco. Relájate, es demasiado pronto para discutir la cuestión de quién resucitará al final del deseo, no hay todavía cinco maestros y sus espíritus heroicos cuyas identidades se desconocen. Orobús convenció a Coral Palace Xina y de que no se preocupara por esas cosas. Asunto. Esto confundió un poco el corazón de Coral Palace, obviamente estaba relacionado con su propia resurrección, entonces, ¿por qué Lor Orobas pudo tratar este asunto con tanta calma? ¿No es la muerte realmente algo terrible? Orobas relajó sus músculos y dijo con una sonrisa. Vamos, vienen invitados, vamos a entretenerlos primero. Invitado. Coral Palace se sobresaltó, pero aún así siguió a Orobas. Cuando llegó al exterior del Palacio Shanu, Xina y del Palacio Shanu no pudo evitar sobresaltarse, porque Linchen estaba parado allí no muy lejos, y había dos personas que se parecían mucho a la izquierda y derecha de Linchen, sin duda eran las dos generaciones de Leidian General. En este momento, los sargentos y las brujas fuera del Palacio de Coral quedaron atónitos cuando vieron venir a Linchen y los demás. La aparición del General Raiden no es un secreto, y todos en la isla de ahí sí lo saben. Después de todo, incluso hay figuras del General Raiden a la venta en la ciudad de Daosuma. Con solo mirar las figuras, puedes saber cómo se ve la persona real. ¿Cómo? Por lo tanto, cuando el General Tunder apareció en Coral Palace, era normal que las personas en Coral Palace se sorprendieran, pero en este momento aparecieron dos General Tunder frente a ellos, lo que los hizo no solo sorprendidos, sino incluso un poco horrorizados. —Ustedes están aquí, entren y tomen asiento —dijo Orobús con una sonrisa. Al escuchar la voz de Orobús, los sargentos y las brujas giraron la cabeza para mirar, sus expresiones volvieron a aturdirse y sus ojos se abrieron como platos. —¿No es este su dios del mar, el señor Orobas? —Pero, pero el maestro Orobús no está ya muerto. ¿Por qué aparece aquí de nuevo? —¿Cómo va esto? —Las personas presentes solo sintieron que sus cerebros no eran suficientes, y la situación frente a ellos estaba completamente más allá de sus expectativas, haciendo que sus cerebros entraran en un estado muerto. —Orobas, nos encontramos de nuevo, Linchen suspiró y se acercó. —Sí, nos encontramos de nuevo, tú y griega. —No es nada, entremos primero. Orobas inconscientemente quería preguntar cómo era la relación entre Linchen y Coral Palace-Xinai, pero considerando que las dos generaciones de General Tunderere, al final, no se dijo nada. Por invitación de Orobas, todos entraron al palacio. Coral Palace-Xinai miró a los dos Tunder Generals con ojos muy complicados, pero no dijo mucho, Orobús podía enfrentarlo con calma y no tenía motivos para hacerlo por él. En la elegante y limpia sala, varias personas se sentaron una tras otra. —¿Qué vas a hacer aquí? —¿Será porque aprendiste que puedo regresar como un espíritu heroico, entonces viniste a ver a mi viejo amigo? —dijo Orobús con una sonrisa. Se veía muy tranquila y tranquila, con la espalda apoyada en el asiento, y la túnica blanca en su cuerpo se ajustaba bien a su delicado cuerpo, delineando su figura exquisita y elegante. Makoto, que vestía un kimono blanco, se sentó al lado de la cama, miró la escena frente a él con una sonrisa y no habló. Yin dijo sin rodeos. —Orobas, queremos unirnos contigo. —Unirse. Orobús se sintió muy interesante y dijo. Su fuerza ya es bastante impresionante. Creo que la mayoría de ustedes son los ganadores de la guerra del espíritu heroico. Es necesario que se unan a nosotros. Estamos muy contentos con su reconocimiento de nuestra fuerza, pero no somos lo suficientemente arrogantes como para pensar que definitivamente ganaremos, así que como un viejo amigo, Orobús, puede ayudarnos a unirnos, eso es naturalmente más bueno. Sombra respondió. Pasó una mañana y el shogunato no encontró ninguna información sobre los maestros y espíritus heroicos en Inazuma, y los maestros restantes probablemente no estén en Inazuma. Lo desconocido es lo más aterrador, y Yin está preparado para ello, sin atreverse a ser descuidado en lo más mínimo. —No puedo ver que Yin seas bastante cauteloso, pero si coopero contigo, ¿qué beneficios puedo obtener? —De todos modos, la resurrección final no debe tener nada que ver conmigo, ¿verdad? —dijo Orobús con una sonrisa. —¿Qué necesitas? Shadow le preguntó a Orobús. —Mis palabras, bueno, ¿qué piensas de que me case con Lin Chen? —dijo Orobús después de pensar por un momento. Tan pronto como salieron estas palabras, los ojos de las personas presentes se abrieron. Lin Chen miró estupefacto a Orobús, Coral Palas Xina y miró estupefacto a Orobús, la sonrisa de Zen desapareció y Yin apretó los puños inconscientemente. —Es broma, es broma, la reacción de todos no debería volverse tan extraña de repente, Orobús se rió y dijo con indiferencia. —Todos somos viejos amigos, incluso si es para comunicarnos sobre la batalla de los espíritus heroicos, la atmósfera no tiene ser así. —En serio, solo estoy animando la atmósfera, no te preocupes por eso. —Ambiente activo. Yin resistió el impulso de sacar su espada y dijo con voz profunda. —Cambiemos el método para vigorizar la atmósfera en el futuro. —Zen realmente miró a Orobús con recelo, ¿era realmente solo para animar la atmósfera? —Podría ser que Orobús realmente se enamorara de Lin Chen, por lo que usó la excusa de una atmósfera activa para decir lo que piensa. —Después de todo, Lin Chen es tan sobresaliente, por lo que es normal que le gusten, ¿verdad? Lin Chen dejó escapar un largo suspiro y luego se rió torpemente. —Hablemos de negocios, hablemos de negocios. Orobús asintió con una sonrisa. —Hablemos de negocios, esta cooperación, naturalmente puedo estar de acuerdo. —Para ser precisos, es para ayudarlo a ganar, no una cooperación unilateral. —Entonces, tu pedido es, y Jin miró a Orobús. La expresión de Orobús lentamente se volvió sería en este momento. —Mi pedido es que ustedes tres, sin importar quiénes sean, si sobreviven por un día, deben proteger a la gente de la isla Aisi por un día. —Todos. —Punto punto punto. ¿Es esta la solicitud hecha por Orobús para renunciar a su posibilidad de resurrección? Coral Palas Xina y miró fijamente a Orobús, y luego sus ojos se humedecieron inconscientemente. Hasta este momento, el maestro Orobús sigue pensando en la gente de la isla Aisi. —¿Sí? ¿Cuándo podrá el señor Orobús pensar por sí mismo una vez? Coral Palas Xina y se tapó la boca, tratando de no permitirse llorar, pero las lágrimas en sus ojos no pudieron evitar resbalar, lo que la obligó a bajar la cabeza para ocultar sus emociones. Lin Chen y los demás miraron a Orobús con ojos complicados. Lin Chen pensó en el día en que terminó la resurrección de los muertos. Orobús voló en el aire con tanta calma, consolando a todos, diciéndoles a todos que no estén tristes porque la persona resucitada se vaya nuevamente, obviamente ella es quien debe ser consolada. La persona ella amaba, pero hasta que murió por completo, todavía estaba consolando a otros. Fue lo mismo esta vez, lo que Orobús consideraba todavía era solo la gran cantidad de personas en la isla Aisi, y si estaba vivo no parecía no tener importancia para Orobús en absoluto. —Entiendo —dijo Ijin con seriedad. —Te lo prometo, si sobrevivo por un día, protegeré a la gente de la isla Aisi por un día. —Zen también dijo con seriedad, si mis truenos y relámpagos son reales, protegeré a la gente de la isla Aisi por un día. Lin Chen también asintió y dijo, mientras yo, Lin Chen, viva, protegeré a la gente de la isla Aisi. Esta es una promesa de los tres grandes de Inazuma. Al escuchar la promesa de los tres, Orobús sonrió con satisfacción. De esta manera, incluso si se va de nuevo, ya no tiene que preocuparse por lo que pasará con todos en la isla Aisi. La sangre de la isla Aisi definitivamente sobrevivirá por mucho tiempo. —En buena salud. —En cuanto a mí. —Pero cenizas a las cenizas, polvo al polvo, nada que temer. Todos, no sean tan serios. —No es bueno confirmar que se ha logrado la cooperación. Esto es algo que vale la pena celebrar. —Deberíamos estar felices por eso, ¿no? —dijo Orobús con una sonrisa. —Sí, deberíamos estar felices. Voy a buscar a alguien para que prepare un almuerzo suntuoso. —Coral Palas Xina y salió con la cabeza gacha. —Debería estar feliz. —Pero ella no puede ser feliz. —Pero Lororobas dijo que vale la pena ser feliz. Así que solo puede sonreír. Capítulo 318. Después de beber y comer, Coral Palas Xina y también se calmó. Después de limpiar nuevamente la mesa del comedor, cinco personas se sentaron alrededor de la mesa. Ahora que hemos comenzado a cooperar, tenemos que hacer algunos preparativos. La línea de cine y televisión barrió a varias personas y dijo. —Parece que ya tienes un plan. —Hablemos de eso —dijo Orobús con una sonrisa. Shadow asintió y dijo. Ahora no sabemos quiénes son los otros maestros y espíritus heroicos, pero los otros correspondientes no conocen nuestra situación, por lo que tenemos que mantener buenas noticias. Por supuesto, me refiero a las noticias del maestro. Debería ser difícil ocultar las noticias de los espíritus heroicos. Después de todo, ya que es una guerra, debes tomar medidas, y los espíritus heroicos, como una poderosa fuerza de combate, no pueden evitar actuar. Lin Chen asintió con comprensión. Resulta que las palabras del maestro son generalmente inferiores a las de los espíritus heroicos, por lo que es necesario ocultar la información de identidad del maestro. Al escuchar que Coral Palas Xina y miró a Lin Chen, sintió que Lin Chen debía ser muy poderoso. Después de todo, siempre pensó que Lin Chen también era un dios demonio, por lo que ella era la única que se contenía más. Este juicio la hizo algo deprimido. Aunque no sé qué sucederá si el maestro tiene un problema en la guerra del espíritu heroico, esta es sin duda una situación que la gente no quiere probar, por lo que es necesario ocultar la identidad del maestro. Shadow continuó. Me temo que no funcionará simplemente ocultar la identidad del maestro de los demás. Esto hará que otros exploren, por lo que necesitamos a alguien que finja ser el maestro y use el maestro falso para encubrir el verdadero maestro. Al escuchar las palabras de Lin, todos quedaron pensativos. Zenzhen miró a Yin con una sonrisa, sintiendo que Yin ahora es mucho más maduro que antes y tiene suficiente espíritu general. Entonces, ¿quién pretenderá ser Xina y Lin Chen? ¿Ya tienes candidatos? Le preguntó Orobús a Yin. No he descubierto quién reemplazará a Lin Chen. Necesito contactar a algunas personas más tarde. En cuanto a la persona que reemplazará a Coral Palas Xina y... Depende de ti, Orobús, pensar en uno, respondió In. Entiendo lo que quieres decir, Orobús asintió. No es demasiado tarde. Volvamos primero a la Torre del Castillo. Después de que Orobús encuentre un buen candidato, también puedes traer a alguien a la Torre del Castillo. También vivirás en la Torre del Castillo durante el próximo periodo de tiempo, continuó. No hay problema. Orobús asintió con la cabeza. Aunque el tiempo de preparación de un mes todavía es largo, es necesario completar las cosas que deben hacerse lo antes posible, y una vez que todos los maestros hayan convocado a los espíritus heroicos, la guerra de espíritus heroicos comenzará por adelantado. Luego, Lin Chen y las dos hermanas en Yin abandonaron la isla a Isi. Cuando los tres se fueron, Orobús le dijo a Xina y del Palacio de Coral. Xina, ¿quién reemplazará a tu maestro falso? ¿Tienes a alguien en mente? Esta persona debe ser una persona de confianza, porque si quieres que la otra parte coopere con fingir para ser el maestro, debes decirle a la otra parte cierta información sobre la guerra del espíritu heroico, y no puedes estar solo. Al escuchar que Coral Palas pensó por un momento, Xina y respondió. Si ese es el caso, entonces solo puedo elegir a Goro. ¿Goro? Orobús pensó por un momento y dijo. Vi a este hombre cuando los muertos resucitaron la última vez. Es un tipo bastante bueno. Ya que crees que puede pretender ser el maestro, entonces elígelo. Ahora, vete. Y llámalo. Sí, Maestro Orobús Coral Palas Xina ya sintió con seriedad. Después de regresar al pabellón Tianzhou, los tres de Linchen regresaron al dormitorio. El aire fresco entraba por la ventana y los rayos de sol hacían que la habitación pareciera cálida. Después de que Kage se sentó a la mesa, se preguntó quién debería pretender ser el maestro. ¿Mueve Sharo? Esta es la persona en la que Ying pensó primero. Es leal y poderoso. No importa cómo lo mirees, parece ser un muy buen hombre, pero... Cuando la guerra del espíritu heroico realmente se desarrolló, y Ying sintió que las colisiones con las personas serían indispensables en ese momento. Los soldados del Shogunato definitivamente tendrían que luchar sin parar, y los soldados a menudo necesitaban personas calificadas para liderarlos. Kujo Sharo podría ser más adecuado para ser el líder general, Rosalinda. Shadow pensó en esta persona que vino aquí desde Siu Inter. En términos de fuerza, Rosaline es más fuerte que Kujo Sharo, pero su lealtad no está garantizada. Shadow nunca pensó en dejar que la otra parte lidere a los soldados del Shogunato. Entonces la otra parte no puede ser una elección. Ya es Shensi. La lealtad y la fuerza tampoco son un problema, pero como un maestro falso, debe vivir en la torre del castillo y llevarse bien con todos se volverá más cercano. ¿Será este tipo astuto para entonces? Si ella quisiera atacar furtivamente a Lin Chen, es posible que Lin Chen no pueda defenderse de él. Después de todo, ¿cómo podría estar en guardia todo el tiempo? Esto no está bien. Fluorescente. No parece funcionar si no es una esposa de arroz, ¿verdad? Incluso si la fuerza del oponente es buena, la relación con Lin Chen se ve bien. Ayaka Kamisato. La fuerza y la lealtad son suficientes, y no parece haber nada inadecuado. Ying, no estés demasiado cansada, puedes pensar en todo lentamente, no estés demasiado ansioso. Sen vino a sentarse junto a Ying, sonrió y estiró la mano para frotar la cabeza de Ying. De verdad, Ying miró a Sen. La verdad en este momento es muy real, y parece no ser diferente de una persona viva, pero una vez que la guerra del espíritu heroico falle, la persona frente a él será invisible. Al pensar en esto, el corazón de Ying se apretó, nunca volvería a perder a su hermana, sin importar lo que dijera, era imposible volver a perder a su hermana. Oye, oye, ¿por qué tus ojos se volvieron más serios? Dijo Sen impotente, cubriendo su frente. ¿Estás pensando en quién será el maestro falso? Sentado al otro lado de la mesa, Lin Chen dijo con una sonrisa. Kim entiende a los funcionarios de alto nivel del shogunato, por lo que ya debe tener una idea en su corazón. ¿Por qué no? No solo lo dice si escuchas. Shadow asintió y luego dijo. Después de pensarlo, creo que Ayaka Kamisato es una muy buena opción, ¿qué piensas? Ayaka Kamisato. La expresión de Lin Chen de repente se volvió extraña. Si quieres ser un maestro falso, debes vivir en la torre del castillo, ¿verdad? Bajo tales circunstancias, Kansato Ayaka puede encontrar que algo anda mal, entonces, ¿qué debo hacer? Pero si te niegas, ¿cuál es la razón? Ayaka Kamisato. Creo que es bastante bueno. Sen también se acercó y estuvo de acuerdo. Ella ya tiene suficiente comprensión del shogunato de alto nivel actual, por lo que, naturalmente, sabe a quién se refiere Kamisato Ayaka. Si realmente lo crees, entonces no hay problema. Se decidió que sea Ayaka Kamisato. Haré que alguien llame a Ayaka Kamisato aquí. Lin Chen. Punto punto punto. Ni siquiera ha pensado en una excusa para objetar, así que se decidió así. Pastillas pastillas pastillas. No mucho después, Ayaka Kamisato llegó a la torre del castillo. Llevaba un traje normal, su largo cabello azul y alo estaba atado en una sola cola de caballo, su rostro era tan hermoso, cada movimiento tenía una sensación de dama y exudaba un encanto encantador de forma natural. Cuando llegó a la puerta de la habitación de Yin, Kanlilingua estaba a punto de llamar a la puerta cuando escuchó la voz de Yin. Adelante. Como era de esperar del general Tunder, supo que vendría incluso antes de tocar la puerta. Kamisato Ayaka inmediatamente abrió la puerta y entró. Recorriendo su mirada, lo primero que llamó su atención fue el general Trueno y Relámpago, y luego Lin Chen, ¿eh? ¿Lin Chen? Shen Lilingua estaba atónita, no sabía por qué Lin Chen estaba aquí. Sabía que Lin Chen se quedó en el pabellón Tianzhou durante mucho tiempo, pero solo pensó que Lin Chen estaba practicando en un lugar como el campo de artes marciales. Pero este lugar es el dormitorio. El dormitorio suele ser más privado, ¿verdad? Antes de que Kansato Ayaka pudiera darse cuenta, a la vista, vio al segundo general Raiden en kimono mirándola con una cálida sonrisa, etc. El segundo general Trueno, Kanli Ayaka miró al ex Raiden general, y luego al otro Raiden general, su expresión estaba completamente estupefacta. Ejen, dijo Lin Chen de manera oportuna. Hay un asunto importante que sucederá en la esposa de Dao. Estamos discutiendo cómo lidiar con eso. Le pedimos que viniera aquí porque este asunto también requiere su participación. Después de escuchar las palabras de Lin Chen, Shen Li Lingua volvió en sí y finalmente entendió la razón por la que Lin Chen estaba aquí. ¿Pero qué pasó con los dos Tundere generals? ¿Te preguntas por qué hay dos Raiden generals? Lin Chen sonrió y dijo. Estrictamente hablando, de hecho son Raiden generals, y el del kimono blanco es Raiden Shin, la primera generación de Raiden general. Uno es Leimui, el Tundere general de segunda generación que sucedió hace 500 años. Ayaka Kamisato. Punto punto punto. Dos generales Trueno. Su sesión hace 500 años. ¿Por qué siente que su cerebro no es suficiente? Realmente se sintió divertido y dijo. Lin, ¿por qué no les dijiste a todos que eres el Raiden general de segunda generación? A lo largo de los años, la mayoría de la gente todavía piensa que Raiden general es la misma persona de principio a fin. Lin se quedó en silencio por un momento y dijo. No sé. Después de que falleciste, me convertí en tu próximo yo y existía en tu lugar. Desde el principio, no tenía la intención de explicar la situación a los demás. Por muchos años, solo el Hijo de Dios ha sabido de la situación. Sen sonrió, se acercó a Shen Li Lingua y dijo. No te confundas, sé que todavía tienes muchas dudas, te lo explicaré ahora. A continuación, realmente habló sobre el hecho de que murió hace 500 años, refiriéndose a la propia hermana de Jing Li. Hace 500 años, ella era la general Trueno y Relámpago, y Ying era una guerrera de las sombras que se escondía detrás de Sena y no se revelaba a nadie. Pocas personas sabían de la existencia de Ying, y aquellos que sabían se vieron básicamente afectados por el incidente 500 enterrado hace años. Después de hablar brevemente sobre sus propios antecedentes, Sen habló sobre la situación de la guerra del espíritu heroico con Kamisato Ayaka. Con la explicación realmente reflexiva, Kan Li Ayaka entendió la situación y luego dijo inesperadamente. Entonces, ahora, mi señor es la primera generación de Raiden general que regresó como un espíritu heroico. Sen asintió y sonrió, eso es todo. Kan Li Lingua sintió que tenía que tomárselo con calma, la cantidad de mensajes que había recibido en tan solo un corto periodo de tiempo era realmente demasiado grande. Shin Kakage no lo hizo en esto, y dejó que Kan Li Ayaka se quedara allí para digerir. Después de esperar mucho tiempo, Kan Li Lingua volvió a levantar la cabeza y dijo. ¿Es Lin Chen uno de los siete maestros en esta guerra del espíritu heroico? Lin Chen asintió y dijo. Así es, soy uno de los siete maestros. Para garantizar la seguridad del maestro y mantener desconocido al verdadero maestro, Ying decidió organizar un maestro falso, así que te elegí a ti. Lin Chen estaba un poco impotente cuando dijo esto. No quiere que Ayaka Kamisato se convierta en el maestro, no solo porque Ayaka Kamisato puede encontrar algunos problemas que no deberían descubrirse de cerca, sino también porque un falso maestro es arriesgado. Después de que comience la guerra del espíritu heroico, incluso si el maestro estará adecuadamente protegido, la fuerza de los competidores sin duda no será débil. En tales circunstancias, no es imposible elegir cazar y matar al maestro para ganar. El espíritu heroico está estrechamente relacionado con el maestro, entonces, después de matar al maestro, desaparecerá el espíritu heroico. Por lo tanto, el maestro de hecho enfrentará más riesgos, y Lin Chen, naturalmente, no quiere que Ayaka Kamisato sea este maestro falso. Pero, ¿cómo puedo abrir la boca para cambiar este resultado? Estoy dispuesto, dijo Kamisato Lingua. ¿Estás dispuesto? Esto, Lin Chen miró a Shen Li Lingua aún más impotente. En este momento, solo Ling Wen Shen Li podía ver los ojos de Lin Chen desde el ángulo en el que estaba. Vio los ojos de Lin Chen con un poco de desgana y preocupación, y supo de inmediato que Lin Chen no quería que ella fuera un emperador falso. El asunto del señor, que la hizo sonreír. Lin Chen estaba preocupado por ella, pero aún así decidió convertirse en una maestra falsa para aliviar las preocupaciones de Lin Chen. Estoy dispuesto a ser este maestro falso, dijo Kan Li Ayaka filomativamente. Shadow asintió y dijo con satisfacción. Muy bien, Lingua, tu respuesta no me decepcionó, entonces tienes que hacer las cosas como un maestro en cualquier momento. Incluso si no hay nadie alrededor, también pretendes ser el maestro, no reveles tu identidad. Sí, general Kamisato Ayaka asintió con seriedad. Hay una conexión entre el maestro y el espíritu heroico, pero tú y yo aún no estamos familiarizados con eso. Ven conmigo ahora, encontremos un lugar para tener una buena conversación y conocer la situación del otro. Vino Zen y tiró de la mano de Dios Riyayaka. Sí, mi señor, dijo Kan Li Lingua, solo para darse cuenta de que le resultaba difícil dirigirse a las dos personas que tenía delante. Ambos son general Tundere y Lignin, entonces ambos se llaman generales. Aparentemente viendo lo que estaba pensando Kan Sato Ayaka, Shin sonrió y dijo. Mi nombre es Shin, y Kage es Kage, solo llámanos por nuestros nombres. Sí, mi señor Kamisato Ayaka asintió. Sin embargo, es imposible para ella llamar al general por su nombre directamente, si no agregar el sufijo del general. Realmente no me importaba, así que saqué a Shen Li Lingua y me fui. Solo quedaron Lin Chen y Jing en el dormitorio. Jing le dijo a Lin Chen. No hay nada que preparar a continuación. El Shogunato ya está buscando al maestro y al espíritu heroico. En cuanto a nosotros, antes de que haya noticias, tal vez solo podamos practicar más y mejorar nuestra fuerza. Lin Chen se puso serio cuando escuchó las palabras. De hecho, debemos aprovechar el tiempo para mejorar nuestra fuerza. Hasta aquí el capítulo de hoy, gracias por escuchar hasta el final. Cualquier apoyo me motiva a seguir subiendo esta clase de novelas. Nos vemos a la próxima.